Música Y lo cantamos todos La banda está contenta porque agrandaron la cubetera Hicieron tribuna nueva y le agregaron una platea Che banda y jade, hay una cosa que no va a cambiar Por más que agrandes la cancha, pecho frío siempre será Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Música La banda está contenta porque agrandaron las nubes terras Y los dos partidos eran... Hacieron tribuna nueva y le agregaron una platea Che banda y jade, hay una cosa que no va a cambiar Por más que agrandes la cancha, un pecho frío siempre será Y el frío no se va más 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 Música Hay gente policía, gente que no Gente reconcheta, gente que no Hay gente que no sigue al mar y donde va Gente de la banda, gente tocador Hay gente que no sigue al mar y donde va Gente de la banda, gente tocador Hay gente que te dice que el mar y se murió Que son todo borracho, que son todo robón Prefiero ser un negro, no de la mirante Concheto cagón Y la cosa, gente que no sigue al mar y donde va ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, 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 ja! Hay gente policía, gente que no Pero me ha contento ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamán oriné! Hoy te venimos a ver Pongamos huevo que hoy ¡Ganamos otra vez! ¡Vamán oriné! Hoy te venimos a ver, pongamos huevos que hoy ganamos otra vez De la cabeza te vengo a ver, avanda, pamoá, me estás pegando la cocaína Los vigilantes sortivan que no chupen miel a mí De la cabeza te vengo a ver, avanda, pamoá Me estás pegando la cocaína Los vigilantes sortivan que no chupen miel a mí Vamo a orinar, hoy te venimos a ver, pongamos huevos que hoy ganamos otra vez Vamo a orinar, hoy te venimos a ver, pongamos huevos que hoy ganamos otra vez ¡Y vamos a orinero! Nico la gorra no puede parar Nico la gorra no puede parar ¡Woohoo! 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 K 안녕, cagascos understand Kelly- K Me enlá Lead Elsa, quiero enfocarte la cabeza, te voy a alejar Y la gorra no puede parar. Y si la valencia no dará de alejar, somos los baleros. Del aurinero La hinchada de loja quiere fumar De la cabeza te voy a alejar Y la gorra no puede parar Y la valancia no para de alejar Somos los libres del aurinero Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Vamos al aurinero, no podemos perder Hoy, 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 hoy La hinchada está todo bien Y con la gorra no puede parar Y cantamos todos Vaya donde vaya Vaya donde vaya Donde juegueras ya estaré Casorino y pala Es la hinchada de la aurinero No me importa nada No me importa nada Yo te quiero ver en la venta Porque al argentino Caminando vamos a volver Y voy Voy con la pasión De toda mi gente Y es mi ilusión Aurinero campeón Dale Dale, dale, dale Dejo Vaya donde vaya Donde juegueras ya estaré Siempre Y es mi ilusión Pasorino y pala Es la hinchada de la aurinero No me importa nada Yo te quiero ver en la venta Y aunque al argentino Caminando vamos a volver Y voy Voy con la pasión De toda mi gente Y es mi ilusión Aurinero campeón Dale Dale, dale, dale Dejo ¡Bravo banda! No veo la hora De que seque el partido No veo la hora Que seque el partido Tomarme uno por dos Tomarme uno vino Que a la aurinero voy a ver No veo la hora Que seque el partido Tomarme uno por dos Tomarme uno vino Que a la aurinero voy a ver Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme el cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la aurinero Es un carnaval Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme un cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la aurinero Es un carnaval Y la cantamos Y la cantamos todos Mímelo de la banda No veo la hora Que seque el partido Tomarme uno por dos Tomarme uno vino Que a la aurinero vamos a ver No veo la hora Que seque el partido Tomarme uno por dos Tomarme uno vino Que a la aurinero voy a ver Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme el cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la aurinero Es un carnaval Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme un cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la aurinero Es un carnaval Y seguimos haciendo palmas Con los hinchas de Madrid Con fuerza, con fuerza Música Melón que manda la foto Mirá, está conectado, ¿no? Ahí, abrazo grande, Melón Saludos allí a su familia Al niño Y a todos ellos Y bueno, muchísima gente Obviamente que nos está saludando Mirá Muchísima gente La de Madrid Que está llegando cada vez más Hola amigo Te estoy escuchando Y esperando a ver el partido Saludos, mandame saludos Te quiero mucho, Gracielita Un beso grande, Graciela Te quiero mucho Juan Pablo Villera ¿Quién es este chico? Juan Pablo Villera Que me manda fotos No lo conozco Bueno, gracias Mago Porque ahí voy a mandar Ya todas las fotos de Daniela Dale Todas las fotos Comentame algo ¿Cómo estás viviendo esto? No, increíble La gente de Madrid Que no van a llegar ¿Cuántos micros vinieron? Mirá, sigue llegando gente Sigue sonando las trompetas Sigue sonando el bombo La gente está Con unas ganas increíbles Le mandamos saludos A la gente que no puede venir Gaby Que sabe le mandar mensajes Quiere fotos Quiere videos La verdad que Es un partido Que se viene con todo ¿No, Choli? Totalmente Ahí vamos enviando fotos también Luquita Molina De mi pueblo ¿Qué dice? ¿Qué dice Luquita? Está todo atento a la transmisión, ¿eh? ¿Me escucha? Bueno, después lo vamos a escuchar bien No se acabas de escuchar bien Ah, hola Mirá, es como che ¿Y damos un mensaje? Llega, ¿eh? Llega, no me está Llega, llega, llega Hola, amigo Choli Saludo a toda la incomparable A toda la gente Que pudo viajar Saludo a mi viejita María Aguanta el Madrid Bueno, un saludo grande también Para vos ¿Eh? Ahí Dani Que me estaba recién Receptando las fotos Saludo de Pepe Quiroga Desde Salta Eh, te consigo Dani Me dice Paola Walser Un saludo grande a Paola Que va a estar conectada ahí ¿Están mandando fotos allá? ¿Están mandando fotos ahí? ¿Acá? Bueno, así ya me mandamos otra vez Que me están pidiendo allá Desde acá Dice De Madrid Hacemos el aguanto Vamos Madrid Carajo Bueno, toda la gente prendida Transmisión histórica Amigo ¿Eh? Mucha gente pegada Y los que se van a pegar Algunos que están saliendo al laburo Los que se ratearon al laburo Los que Estamos a Dejuntamente 20 minutos En ese partido ¿25 minutos? Tremendo Tremendo Lo que vivimos Atento a Atento a Tilio También vamos a estar Cuando termine el precalentamiento Por si me olvido avisar ¿Eh? Para tener todo ello Y bueno Ya son todos los metales Que se van receptando Bueno ¿Qué marco, no? ¿Qué momento? Vemos la tribuna Enfrente de Maxi Rodríguez ¿Eh? Que tuvo su Su retiro Y su despedida Homenaje En donde estuvo Marcos Pérez Ni más ni menos Porque es muy amigo de Maxi Eh Donde me mandó Muchas fotos Marcos La verdad que me pone Muy contento Marcos Veremos en qué En qué momento futbolístico Estará Marcos Pérez ¿No? Porque viene de una operación Viene de Viene justamente Eh Tratando de volver Para nosotros Ha sido fundamental Marcos Eh Marcos Pérez En donde En donde En la vuelta de él Seguramente estará Mucha Eh Necesitará mucho pancadro Porque se ha decidido Por ver a Marcos Pérez Recordamos de que Rodrigo Bora Lamentablemente Desde que volvió Se volvió hace poco No sé Eh Tuvimos la información Que obtuvo un Que parece que Parece que tiene un desgarro Esperemos que no Eh Que Chelo Ojeda Con las nanas Que tenía el otro día No va a ser de la partida Va a estar Sí en el banco De suplentes El capitán Como capitán Uno imagina Cuando no está Ojeda La roca viene ¿No? Eh Capitán Eh Creería que sí Ya vamos a estar Atentos a eso Y después Bueno Íbamos presentando Un breve número Y nos colgamos hablando Ahora sí Dame dos Porque tenemos todo Tenemos el cuarteto arbitral Eh Acá no hay bar ¿Eh? Hay bar ¿Eh? Sí Allá en la esquina Hay bar Hay bar Y presentamos Nombres y números De Deportivo Madryn Administración Portuaria Puerto Madryn Construyendo un futuro Mejor para la región Página www.appm.com.ar Bistro Club de Mar Palador Náutico Balneario Reservas al 284-4576-16 Boulevard Brown 860 Bistro Club de Mar Bueno Vasco ¿Compartimos? Vamos Jair Bonin El arco ¿Sí? La saca número 2 Para Gonzalo Rocaniere La vuelta de Lucas Pruso En su titularidad El 4 Uno de los hijos de la ciudad Mauro Peinipil La 5 También en su vuelta No jugó descansadito Federico Recalde La 6 Para Mauricio Totoro Mancilla Tengo un mensaje de Totoro Te lo voy a hacer escuchar La número 7 Para el goleador de Madrid Leonardo Marinucci Hablabas de la vuelta Marcos Pérez Llevará la 8 La número 9 Para el que se esperan cosecha de goles Rodrigo Castillo Nicolás Cuca Sánchez vuelve Y usa la casaca Número 10 Y la 11 Para el que se metió ¿Eh? El otro día Y que volvió otra vez A que nosotros Empecemos a ilusionarnos Con su fútbol Estará con la 11 Rodrigo Migone Son titulares de Ricardo Pancaldo Ya estamos con los suplentes La cocina de Sarita Minutas, hamburguesas, milanesas Y lomitos Todos completos con fritas La cocina de Sarita Hacé tu pedido Al 284-8461-99 Envíos a domicilio O retirás en barrio 140 viviendas Casa número 71 Calle Castro ICC Cerrajería Domicilio Automotores Copias de llaves Control remoto Cerraduras Candados Manijas Urgencias Las 24 horas Al 284-6708-21 ICC Cerrajería Marcos Azar 436 Te quiero mandar un saludo Inmenso Inmenso A mi amigo Fabio Coco Jiménez Hasta el rato no es de la partida Estaremos informando de eso Estás por ahí Coco Es puramente prendido Te quiero mucho Abrazo grande Con la 12 Marcelo Chelo Ojea Vasco La 13 para Cristian González 14 para Hernández Lepors Alan Moreno Llevará la 15 La 16 para Andrés Lioi Con la 17 Dylan Leiva La 18 Para El Picante En metralla Sebastián Sebastián Heldres 19 para Emiliano López Y la 20 Para Luis Gessi Abrazo grande También para Mi otro amigo Franco Flores Que hace rato Que no lo vemos Porque seguramente Estará siempre en nómina Y a todos los A todos los Jugadores Que seguramente No han podido viajar Los que no son De la partida Y los que estarán Seguramente aquí Acomodados En el El protocolo Está pegadito A la hinchada ¿No? ¿Dónde está Bascó Y el protocolo Marilense Dirigentes Enfrente Enfrente de la platea ¿No? Allá Un saludo para Franco También Que fue como el amigo De gimnasia De chico Franco Un titán Bueno Y todo dicho Todo preparado ¿Cuánto falta para el partido? Por cierto A ver cuánto estamos Terminó el precalentamiento Precompetitivo Terminó el precalentamiento Terminó el precalentamiento Precompetitivo Amigo Atilio Recién se fueron los jugadores ¿No? O hace 5 minutos Recién Recién Bueno Quedó solamente El agua El entrenador de arquero Buscando las pelotas Ahí se llevan las pelotas ¿No? El otro día Matías Y José Dice Se nos perdió la pelota Y dice No, no, no Estaban en el hotel ¿Eh? Porque bueno Hay que controlar Todo eso también ¿No? Muy bien Fueron muy bien atentidos En el hoy ¿No? Sí Voy a salir Me bancas Y la gente de Huracán Quiere hacer una noticia Voy y vengo Cortita ¿Sí? Ahí vengo Muchachos Zona Franca La 25 Guardia Artesanal Cooperativa Hay tres habitaciones Hay tres habitaciones Alfombradas con baño privado Playa de estacionamiento Servicio de media pensión Próximamente Parrilla Tarifas especiales A grupos y eventos deportivos El mejor precio De Puerto Madryn Hotel El Cid 25 de mayo 850 A dos cuadras del mar Parrilla Tony El Gordo Calle López y Planes 325 Date un gustito Y permitite deleitarte Con los mejores cortes Carne premium Pollo a la parrilla Aceptamos Mercado Pago Puerto Madryn La más linda Tony El Gordo La parrilla Imprenta Grafito La número uno De la ciudad El mejor servicio Calidad Buen precio Afiches Volantes Sellos y facturas Imprenta Grafito Belgrano 480 Teléfono 284 453333 Estudio Jurídico De la doctora Marisa Aguilera Derecho Inmobiliario Civil y Comercial Familia y Sucesiones Ética Calidad Profesionalismo No dudes en consultar Al celular 284 99 37 83 Todavía no ingresaste Al mundo de viandas Por chat Las viandas De las que habla Todo el valle Super económicas Y ricas 5 menúes diarios A tu elección 154 31 53 36 Y tu almuerzo Solucionado Búscanos en redes O bajate la app De viandas Por chat Arcoiris Préstamos de dinero En cómodas cuotas diarias Arcoiris Dinero en el acto Con tarjetas de crédito En 12 pago Arcoiris Celular 280 480 459 58 62 62 Que se maten La más grande del sur Es la de Laura y Negro Decimos Después de una La formación De huracán Cooperativas de trabajo Y previsión Servicios Estivajes Puerto Madryn Limitada Desde 1992 Seguimos con la continua Vocación de servir Día a día Siendo la cooperativa De estivajes Más antigua De los muelles Patagónicos Cooperativa de estivajes Puerto Madryn Como pasa habitualmente En primera división Los equipos No respetan Los números habituales Del 1 al 11 Por lo cual Vamos a decir Que Marcos Díaz Es el arquero Que saca número 1 Que Franco Cristaldo Si llevará la 10 El enganche del equipo Que Ismael Quiles Será el número 4 El marcador De punta derecha Que Matías Cócaro Uno de los delanteros Llevará la 7 Y que su número 5 Será Santiago Gese Después completarán La formación Lucas Vera Con el 23 César Ibañez Con el 25 Lucas Merocia Con la casaca Número 6 Federico Fatoli Con la casaca 24 Jonathan Candia Casaca número 20 Y el primer Marcador central Con la casaca Número 8 Será Jonathan Galván Los dirigidos Por Claudio Cabrera Alfa Indumentaria Diseñando tu pasión Calidad dentro Y fuera de la cancha Conjuntos deportivos Camperas Busos Alfa Indumentaria Deportiva En Bartolomé Mitre 50 En el banco Y agarrate con los números Sebastián Mesa Será el 32 Guillermo Soto El 34 Con la 2 Fernando Tobio La 22 2 para Ezequiel Navarro Casaca 19 Fabián Enríquez La 13 Para Walter Pérez Con la 34 Santiago Luján La 33 Para Juan Gauto Agustín Currihuinka Será el 21 Casaca número 9 Para Nicolás Cordero La 11 Para Jonathan Acevedo Para Jonathan Acevedo Casaca número 16 Para Rodrigo Cabral Autoservicio Zulmi La tradicional Auri Negra Carnicería A todos los cortes De primerísima calidad Atendida por 3 generaciones En su esquina de siempre 25 de mayo Y 9 de julio Pasamos ya Formaciones De Madrid Formaciones Del conjunto De Huracán El árbitro del partido Será Jorge Balinio Los líneas Diego Martín Y Eduardo Lucero Transportes Redondo 50 años De trayectoria En nuestra ciudad 28 de julio 247 Teléfono 4451 094 Puerto Madryn Empiezan los globos Rojos y blancos Para acompañar El equipo de Parque Patricios A la siniestra nuestra A la izquierda De la cabina de transmisión A la derecha La incomparable Que no para de gritar Desde hace una hora atrás Esto es una fiesta Esto es fútbol Se vive por del viento Se vive por Canal 12 Pollería Fiambrería Y despensa Tony El Gordo En Puerto Madryn Lo mejor de la gastronomía Y todo lo que necesitas Está acá Calle López y Planes 325 Teléfono 28426 0098 Pollería Fiambrería Y despensa Tony El Gordo Saludos a la familia Perdomo Arranqué con un saludo Vasco Y ahora interminable Vamos a aprovechar ahora Porque si no después Aproveche Aproveche Bueno La gente también de prensa Nos manda Para conocer todo Sobre la Copa Argentina Nos han mandado La gente de prensa Ahí les voy a mandar Todo lo que es La grilla Y todo ello Agradecemos también Que llegara nuestro mensaje Sí, sí Atilio No pude Porque estaba para todos lados Cualquier cosa Ahora te detallo Algo más A ver Qué mensaje más tengo Hola Mirando Cargando Te escucho Desde la mejor cancha del mundo Gustavo Este cargobarino Leproso Desde la cuna Un abrazo grande Para Gustavo Pablo García Que nos manda una foto Desde la más linda Con Ramiro Siguiendo el equipo De la ciudad Saludos a la peña De Chulingo Un abrazo Para Pablo Octavo De Mundo de Nere Si no pudimos viajar Pero acá estamos Acompañando Tu relato Las imágenes Un abrazo grande Para la gente De Mundo de Nere Que dice acá Saludos Chori De toda la gente De Mundo de Nere Lo mejor para hoy Un abrazo grande Gonzalo Rocaniel El capitán Como decíamos El talo Que escribe Amigos Chori Saludos a toda la gente Que pudo viajar Soy talo Dice Bueno de acá de Madrid Hacemos el aguante Toda la gente Obviamente saludando Y Recibiendo fotos También de todos lados Bueno Bueno ya vimos la nómina Para Javito Bruno Y Munchuk Que están viendo también Y siguiendo la transmisión Un saludo grande Para esos compañeros Fieles que tenemos Bien Nosotros acá trabajando Hay corto con el cabecito Este El teléfono de transmisión Vamos a decir Aguanta ahí Si aguanta ahí Zafamo Nosotros seguimos aquí Transmitiendo Este día tan importante Martes 24 Mañana feriado 25 Rosario que nos recibe Con todo ello El hotel ¿Le gustó bien? Lindo Lindo hotel Bien Buena zona No quiere hablar No quiere dar declaraciones Ya Nuestra cámara ¿No? ¿Quién es? La perdimos ¿Cómo te llamás? ¿Qué tenés? ¿Cómo te llamó usted? Bienvenida ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Hola Gustavo Un placer Gracias por acompañarnos La verdad que Fue brillante la incorporación Tiembla Gustavo Fernández Galeana Tiembla Un placer Volveremos Bueno Y bueno Usted que está en Buenos Aires Ahí nos puede acompañar En todas las canchas Bueno abajo Está todo listo El colorido Presentación de la gente De Ticefone En cualquier momento Lo hemos preparado ¿Eh? Como para que tengamos La chance de poder Eh Publicar Lo que sigue Sigue entrando gente De Huracán ¿Cuánta gente Te ves Juan Pablo Veo mucha más gente De Madrid que Huracán Eso seguro ¿Sí? Seguro O por lo menos Se siente más Que la Huracán Eso sí Están equiparadas Diría yo ¿No? Casi en el mismo Y la Huracán Está más disperso Claro Pero bueno No olvidemos Que está en la tribuna local Madre En la del Diego 300 Pero está arriba Y abajo Bien platea Mirá la platea en frente Y la platea también Tanto la Huracán Bien separada Linda cancha Para vivir fútbol Linda cancha Para relatar Lo primero Cuando venimos Otra vez Con el Vasco Veíamos Los carteles Obviamente De lumínicos Que parecía Que tapaban algo Pero no Dentro de todo Si hay una pelota alta Sí Acá sí que sufrimos Vasco ¿No? Sí, sí Y la tuvimos En la última Sí, sí Jamás nos vamos a olvidar De la tarde Que vivimos aquí Que dolió Obviamente Pero que después Gracias a Dios Se pudo recomponer Con un pancaldo Que ya estaba acá Recuerdo que fue echado En ese partido Pancaldo ¿No? Con Santelmo Aquí En el entretiempo En el entretiempo Y ahí vienen Los suplentes de Madrid ¿No? Matías Sanz Mismo banco Pero otra vez ¿Y éramos locales Y otra vez cambiaron? No, me parece Que la otra vez Éramos visitantes Ajá Pero bueno Ahora Madrid es local Cambió el banco Madrid Cambió el banco Madrid ¿No sabés, bro? ¿Eh? Claro ¿Sí? ¿O no? En distribución De gente Y en Y en aliento Es local ¿Aquí se tiene Madrid Bajo? ¿Está Madrid en la cancha? Ese banco es local Es visitante ¿Eh? Se van con visitante Bien Bueno Bueno, vamos a esperar Que ingrese el conjunto Aurinegro Se ponen atrás De la tercera arbitral Esperamos que aparezca El conjunto de Huracán Vendemos dos Dani Y nos metemos El Madrid Administración portuaria Al 2-84-84-84-61-99 Envíos a domicilio O retiras en barrio 140 Viviendas Casa número 71 Calle Castro Muy bien Muy bien Entonces mandamos saludos Para él y José También que Están prendidos Ahí Con la transmisión Le vemos a Ricardo Pancaldo Tranquilo Pancaldo Se lo ve Vasco Como siempre Te voy a analizar Con vestimenta tradicional ¿No? Sí Sin sueter negro Te voy a Voy a ir por una Y le tengo que decir Un secreto al Vasco Por una ICC Cerrajería Domicilio Automotores Copias de llave Control remoto Cerraduras Candados Manijas Urgencias Las 24 horas Al 2-84-67-08-21 ICC Cerrajería Marcos Azar 436 Bueno Podemos empezar A jugar ahora Porque si no Nos van a agarrar La brevedadina abajo Y no se nos vamos a olvidar Sí Se viene Se viene Se viene El Banco Duracán Se viene El Banco Duracán ¿A quién le tiene fe hoy? A ver Déjeme repasar Estudie Estudie A ver Tenemos tiempo A ver A quién le tenés fe vos Juan Pablo Para un gol de Madrid Empecemos el jueguito Totono Mancilla de cabeza Si no Leito Marinucci Bien Bien Voy con Nicolás Del Cuca Sánchez En su vuelta Qué vivo queda Que le Escuchó el mensaje Gracias Un día ¿Estás con el Cuca? Voy con el Cuca ¿Estás con el Cuca Sánchez? Bueno yo voy con No digo Totono Mancilla A ver si Te da Y le tengo mucha fe Que también Vamos por el Chori Vamos por el Chori Pant ¿Estás visto? Mucha fe le tengo Porque ya lo había anticipado En alguna nota Vos viste que se dejó El bigotito Marinucci ¿No? El cerro El cerro Como Jócaro El delantero de Huracán ¿Sabés por qué lo hizo? Porque hicimos un jueguito Hace 3, 4 fechas Una nota que hicimos Fuera de De Las dos partidos Que hacemos Marinucci Cuando dijo el bigotito Dice Chori Decirlo para vos Que va a ser Mi gol En En la Copa Argentina Se prepara La La televisión Ya está la formación De Huracán La de Madre La terna arbitral El escudo De Copa Argentina El sponsor De Acción Y PAE Para Para anunciar A esta A esta Copa Argentina Tome Se viene Jorge Balinio Árbitro De Primera División Y si no me equivoco Internacional Sin temor a equivocarme Creo que ha dirigido El partido de Copa Se están acomodando En los bancos de suplentes Ya está Madre Lo raro Era el banco de suplentes Y la hichada de Madre En la tribuna local La tribuna que habitualmente Están los leprosos Los Y se pueden hasta cargar Este es el folclore del fútbol Está Madre Y está Huracán Saludos para Romy El Pro Salamén Que manda mensajes ¿Eh? Peso grande Romy Venir ahí Y bueno Saludos acá abajo Saludos Entre los cuerpos técnicos Me parece que todo es una fiesta Por lo menos hasta esta hora Siendo las 15.31 ¡Epa! Es hora Es hora pasada Es hora pasada La televisión que espera Saludos para Luis Gambino Mi amigo Barra del Club Morón Oye Ah mirá Dice Gustavo Yo participo Dice Ah muy bien Lo hace Rodri Castillo Dice Muy bien Muy bien ¿Eh? Se la jugó con el 9 No es jugarse la muy grande ¿No? ¿Eh? No se juega mucho No se la fácil Se viene Madrid Señores Se viene Huracán Pasos en firme El primero siempre es el derecho Ahí va Rocaniere Su capitán Aparece Leonardo Marirucci Totoro Mancilla Esta Madrid Señores Jair Mónica Saca Roja La tradicional La amarilla y negra Esa es la camiseta de Madrid La que va A transcurrir por el país Aquella que va a quedar en la historia Y en la historia Tiene que quedar la clásica La de siempre Ese es el Madrid de Pancaldo El que posa para la foto Para la foto con su gente Con todo aquello que vino del sur Cerca de 500 personas Entre la popular y la platea Un día martes 15.30 en la tarde Esto es Madrid Esto es un pueblo Que quiere vivir fútbol Que disfruta su presente Que añora por su futuro Y que refleja lo que es su historia Por eso lo encabeza Peinipila la foto Por eso está Madrid Para toda la prensa del país Para toda la prensa nacional El conjunto aurinegro Que posa Ya está Huracán Encabezado Por su número uno Por Marcos Pérez Aquel arquero histórico Que le dio tanta gloria Al globo Marcos Díaz Marcos Díaz Perdón ¿Qué le dije? Sí, porque Marcos Pérez Exactamente Exactamente Me confundí tanto Marcos Díaz Aquel arquero que fuera de Boca Sí Aquel arquero que ha ganado En tardes históricas El número uno de Huracán Casaca Azul Como habitualmente Funcionan los arqueros Uno lo ve y ve De Ciudad Azul Y con la pelada Y aquello que recorremos la historia Nos hace acordar a Puente Dura Claro Tiene razón Sí El arquero de River De tantos clubes Puente Dura Lucas Meroja saludó A todo el cuerpo técnico A Pancaldo Del cuerpo técnico Claro Porque Lucas Meroja Fue jugador de Brown Cuando Pancaldo Fue técnico Claro Del otro equipo de la ciudad Muy bueno Todo listo ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Tranquilo? ¿Eh? Con ganas de ver Bueno, lo va a ver Sí Se juega Mayer Lo va a ver Esperemos si juega La gente de acá Me hicimos una nota Le digo Le deseo suerte hasta aquí Hoy no Le digo Igualmente para usted Le digo Porque seguramente En algún momento Nos vamos a ir Reencontrar Le dice Así le dice En algún momento Nos vamos a volver A reencontrar Nos tengo fe para ser La primera Bueno En unos años ¿Por qué no? Esperemos que sí sea ¿Y por qué no? Nadie está en zona De clasificación Por lo pronto En el aquí y ahora Ya está todo dicho Chori Las líneas Que controlan Las redes De los arcos Como habitualmente Debe ser Manda el micrófono Un poquitito más atrás Para que no moleste El de este lado Es Diego Martín Eduardo Lucero En otra línea Estoy mirando Los números De Huracán Parece que va a mover Huracán El que tiene La pelota del pie Jonathan Candia Uno de los uruguayos Los dos puntas Me parece Son el problema Más grande Resolver por Madrid ¿No? Está Soto Durante el campeonato Fueron los puntas De Huracán Los que marcaron La diferencia Perdieron un partido Increíble Con Tigre Y después Cuando ya parecía Que estaba Cerca la clasificación Se encontraron Con el gran Independiente De Avellaneda Que nos terminó Dejando afuera Rápidamente Para TV Para FMV 97.7 Una Estamos rápido Con los apellidos Dale Zona Franca El sistema local De ventas En cuotas por día Destinado al comerciante Instanciones comerciales Artículos para el hogar Electrónica Muebles Herramientas 2.80 4.55 37.68 Uno días 4.8 Arrancó el partido Cronómetro en marcha Y ya les voy a ir nombrando Uno por uno Los juegos El juego Está en la Copa Argentina A los 32 A la vez De la presentación El Deportivo Mario Primera pregunta Que venía para Gercé Que se va pasando Por el sector Quiero darme la marca De Marcos Pérez Va Quiero darme la pregunta Para Cambia Es para Cócaro Es para Cambia Para que gire Cambia Para que toque con el 10 Y el 10 es El 10 es Cristaldo Y Cristaldo con el balón En el Escoca Tocando la pregunta Para Cambia Cierra Para Cambia Ya la tiene Cuca Sánchez Ya la tiene Marinucci Marinucci va a tirar Largo para Castillo Se va para el primero A ver si se va para el primero Sale Marcos Díaz De su arco Era muy buena De Cuca Sánchez Era muy buena Para Madre El Inicio Vasco Picó bien Siempre Castillo Pica bien Bien Marinucci La tiró larga Atento Marcos Díaz Con su experiencia Para salir a cortar Pero picaba por atrás De los centrales Madre Y sale a buscar Como esperábamos Meroja era Que marcaba Justamente Castillo Con la pelota En el lateral Lo va a hacer El Ibáñez Ya estamos jugando La Copa Argentina Llegó el día importante Para Madre Histórico Trata larga Que viene para Cambia Bien Buen control de Cambia Toca hacia atrás La va a recuperar El 5 Y la tiene Recalde El nuestro Ahí está Federico Con el balón Guarda que le llega a un puesto Viene Federico Recalde Le queda sin línea Pero juega bien Para Marinucci Y la pelota pasa Por unitar Por campo de Madre Y se juega Ya tocaba nuevamente El balón hacia atrás Que se lo hace Con Galván Y Galván Como central Levanta la cabeza Para jugar abierto Prefiere jugar Rastante el piso Lo hace con Gese Que se da apertura Para Soto Recordemos que Guillermo Soto Está por Quiles Vasco Sí, sí, sí Lo marcábamos En la formación Estaba en duda Si Ismael Quiles O Guillermo Soto Finalmente El casaca número 12 Si no me equivoco Soto Este era el titular Hay tiempo En adelante Entonces La pelota viene para Cócaro Sierra Doctor Mancilla Gana para el Cuca Sánchez Va a jugar el balón Que jugaba era Marcos Pérez Castillo Jugando Con el balón Ahora se lo robaron Ya la recupera Gese Y atrás Mucho más atrás Ahora para ubicar La Merolla Merolla con el balón Para girar El que gira bien es Vera Vera juega bien La hace bien Y Marcos Pérez Tiene abajo El tiro libre Para huracán en la primera Y si se albó Era la primera Maríncia Marcos Pérez Por lo menos Por la caída Según Marcos Pérez No había ni falta Tiempo Dale cabeza Dale Lizard de café Pizzería Gran variedad Lomitos extra large Hamburguesas únicas En sabor Lizard café Tan madrinense Como vos Avenida Roca y Gales Pedidos a 445 8333 Para que jugó a largo Que bien se hundió Que bien se hundió Centro que viene Por afuera No hay nada Es el árbitro Muy bien Lo controlaba Retroceso Sin allá que lo controlaban Migone ¿no? Si señor Muy bien Migone Pelota es Salida de arco Para Jair Borín Pero por cero Estamos en 234 De la primera etapa De la primera etapa De arranque Carnicerías La 25 Promociones en carnes Todas las semanas Especialidades de la casa Todo caserito Escameches Lenguas Mondongo Berenjenas Cuerito de cerdo Tendones Ensaladas Bebidas Lácteos Carnicerías La 25 En sus tres direcciones 20 Hay un rebote Cuando pegaba La pelota Le pegó en la oreja ¿no? A Ibáñez En el retroceso Si, si Le pegó Y atento Parcaldía para cortar Pero se venía mal Y que volvía Insinuar el ataque Pelota de salida Ya la tiene El número 10 En este caso La salida es De Cristaldo Apertura Viene Buscándolo Para Ibáñez Ibáñez Más atrás ahora Juega con Fattori Fattori Abre juego Sobre campo Huracán En salida Con Jonathan Galván Da juego allí Para Soto Soto para canchar Hacia atrás Nuevamente para Galván Apresta Escuca Sánchez Viene arriba Hacia atrás Nuevamente Conjunto Huracán Mueve en relojito La historia La hora del partido ¿Tenés que son las dudas Que tengo Chori Desde lo físico? Sí ¿Quién llega mejor? Porque El Deportivo Madre Acaba de jugar el viernes ¿No? Entonces tiene una actividad Pero Huracán sufre un parate También Un parate De casi 20 días En el cual No estuvo trabajando En forma intensamente ¿Quién llega mejor? Bueno El tiempo Y el partido No determinará eso A priori No me animo a jugarte Estuvo Cócaro recién En la primera subida Su primer jugada De ataque Para el conjunto Después no está No está melá ¿Eh, Juan Piz? Minuto Cuatro Minutos 40 Tranquilos Tranquilos Como si ya estuviéramos No jugando Hace tiempo Esta historia Pero no Es un partido Importantísimo Para Madre Histórico El partido Venía por la menú Chirana Bamiroya Lebrón le cae En medio Para el Cuca Cambio de frente Y sorprendieron Con la subida De Pruso Ay, pelota entonces De Fattori Abriendo juego Nuevamente Para el sector De Soto Soto Buscándolo A Santiago Y Gese Hacia lo propio Con Fattori Cambio de frente De Fattori Todo para que venga Por el sector Izquierdo En ofensiva Ibañez Centro Ibañez Cierra Cuca Sánchez Ahí pelota De lateral Para Holacán La Loma Panadería Panadería artesanal La Loma Facturas Masas finas Pan artesanal Tortas Budines Tortas fritas Y el mejor chipá De Puerto Madryn Pedro Derbez 407 Reservas 284 01 1799 Tocaron con Jócalo Tocaron con Candia Cierra 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 Cristaldo 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 La va a pinchar La pinta Cristaldo Para la subida De Gese Gese Que va a enganchar En el área Tiene que sacar Lucas Fuso Que mete con todo Que da un rebote Suelto Para Candia A las manos De Bolín A las manos De Bolín Cuando el que le pegaba Era Cristaldo Quedó en la medialuna La empanada Del área Sacudió Con pierna Acá estoy yo Acá me planto Atenasó Y se quedó con ella Dato no menor Para usted Que estuvo en la transmisión El fin de semana Y con uno de sus colegas Nos aporta Augusto Raguijar El único partido Que perdió Boca En este campeonato Ganó Fue con Ulacán 1 a 0 Con gol de Cócaro Si Si me acuerdo La gastada Que pegaron Y el gol de Gú Entrevero Con algún que otro Juego de Boca ¿No? En la semana después Hay salida De Chavir Bonin Largo Castillo Que va a ganar Marilucci Que va a pelear Arriba Este peleaba Y gana bien Rodri Y ahí va el Flaky Se va el Flaky Para ver Los camisetearon Pele al Largo Rodri Ay era buena Era para pelear Pero decidió siempre Siempre En la complicidad Era el pase El que estaba abierto La época Sanchez Vasco Parece que no llega Nunca a Castillo Y siempre llega Siempre tiene Un pasito más Juega bien El 9 de Madrid Y eso es bueno Hubo camiseteada Ahí ¿No? Si, si Pero dejó seguir bien Balinho Bueno Es pelota de Meroya Salida en el fondo Avis A Madrid Atenti Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac 7 minutos 20 Y ahí en la cerra Reloj Atentos Estaremos 32 avos De Copa Argentina Que tenemos Ante Huracán Recibimiento histórico Partido histórico Pelota abierta Ahora nuevamente De Gese Que va a buscar Para la subida De Soto 7 Cambia que mete Un tacazo atrás Ahora por dedicarlo Del Pide Dera Juega bien Movedizo el Pide Dera Abierto nuevamente Para Soto Para que meta Dera Dera se hunde Y va a meter el centro Solitariamente El centro que viene Tapono Se abalanza Tira la pelota Del tiro de esquina Es Lucas Veras El enganche de Huracán Es el que maneja Los hilos del fútbol Y aparece Tanto por derecha Como por izquierda En esta oportunidad Tirando el centro Casi contra la línea Aparecía El platinado Número 23 El técnico Claudio Cabrera Del conjunto De Huracán Ricardo Pancaldo Nuestro ¿Quién va a Sacar por el directivo De esquina allá? Cristaldo, ¿no? El señor Número 10 Va con pierna derecha Cristaldo Guarda con esta pelota Parada Saca Rodri Castillo Pedido oficiado Le quedaba rocaniel Y viene Gese Con el balón Se planta así En cobre juego Otra vez Sanitario Cristaldo Momento Duracán Guarda con esta Cabecía Cambia Menos mal Que cabecía hacia atrás Por lo menos No hay cruces El centro No fue bueno Hacia adelante Igual Otro centro Que cae en el área De madre Empaca El árbol Y va del centro De lado a lado Izquierda a derecha Y se avanza Por aquel sector Ahora El señor Galván Centro que viene Bonin Se avalanza Y se saca con los puños Bien amplio y largo Afuera No puede pasar La mitad de cancha Madrid Se juega en el área local Ahí la hace bien Izquierda Tom pone primera Pone segunda Le engancha Rapidito Pasa el centro Se equivoca Es buena para Recalde Es buena para Marinucci Solitariamente Va el Marinucci Va a tener que meter Un cambio de frente Lo mete todo Y ahí está Galván Va a cerrar Suelta que va a quedar Suelta para Mauro Cabecía de Mauro Se va para Marinucci Ase está Marinucci Se queda largo En el envío Hay falta de Marinucci Sobre Cristaldo Y para el cero libre Lo marca Marinho Para el conjunto De Huracán El quemero Estamos cero por cero En 9-13 Arrima Huracán Con el control del balón Arrima Huracán Porque le gusta tenerla Madrid juega Como le gusta Saliendo rápido Intentando Los espacios vacíos En el fondo de Huracán Abrazo grande Para Lorena Chori Vasco Dice Manda un saludo grande Lorena Barroso también Que suele estar con nosotros Hay pelota Entonces ahora De ataque Para el conjunto de Huracán Se pone Huracán En el fondo Tiempo suyudani Servicoop Puerto Madryn Las 24 horas día Los 365 días del año Con lluvia Viento o calor La guardia de Servicoop Estará para ayudarte 445 3400 Opción 1 Guardia Las 24 horas Servicoop Tu cooperativa Me gusta cuando Madrid ejerce la presión Ahí no le da la posibilidad De Huracán De jugar tan tranquilo De mitad para arriba Todas las banderas Que están de la incomparable Las vemos a pleno Ya vamos a estar nombrando En el primer tiempo Hay juego Hay pelota de Fattori 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 mitad de cancha Que siempre se hunde Con los centrales Sierra Y ganaba Albalanzándose Allí Marcos Pérez Pelota en el piso Entonces A pelear Castillo Lo toca Castillo Llega tarde Sobre El número 5 Cogece A ver Para el conjunto Huracán Maxi Quioco Mío En Gobernador Maíz Y Albarracín Desde las 6 A las 23 Te esperamos Con la mejor atención Bebidas Golosinas Cigarrillos Y artículos De almacén Maxi Quioco Mío Gobernador Maíz Y Albarracín Bebida Falta Antona Mancilla No hay nada Hay salida Para Arquero Para Jair Bonin Tranquilidad Entonces En 10 minutos 50 Que tenemos El juego 0 por 0 Recalde Abre Izquierda Allí Está El El Marcador La Deja pasar Marcos Pérez Para Cuca Sánchez Buena apertura Que viene Para Manilucci Manilucci Que va por el Fector Derecho Y pasa Mauro Peinipil Va Peinipil Se mete En el área Mauro Se mete En el área Mauro Va a girar Va a girar Mauro Se la va a arreglar Se la saca El tiro de esquina Bien buena Incursión De Peinipil El tiro de esquina Bueno Había visto Corner Pero ni protestó Peinipil Le había rebotado En él Llegó a la banda Nosotros a la policía Bueno Que vengan nomás Que vengan ¿Cuántos son? Dale Contalo Contalo Ahí sale Huacán Guarda que buena presión De Madrid Hay buena presión Con Merolla Viene Cuca Sánchez Ahí va Peinipil Ahí va el acecho Federico Recalde Uy Que del Cristaldo Salió Que limpio Salió Cristaldo Limpia ahora El sector derecho El que avanza Como siempre Por aquel sector Soto Soto va abierto Soto va En lugar de Kiel Lo ocupa Soto Por eso la toca en medio Buscándolo a Cristaldo Cristaldo buscará Candia no gira Se mostraba Vera Avanza Merolla Se mete otra vez Cierra Cócora Cócalo El pase no era bueno Cerraba muy bien Mauro Peinipil Le tiró Mauro Le tiró Mauro Peinipil Cuidado Atenti Crota que tiene que sacar Locañere Con un pelotazo largo Atento Juan Pablo Atento Vasco Mírenlo a Mauro Sí, sí Lo estamos viendo Y lo está viendo Pancaldo Ya va a sacar ahí De hacer la entrada de calor A ver, a ver A ver Hay pelota ahora Para Vera Para que gira A ver Se equivoca A ver A mí se contaba Allí Ahí nos puede recuperar Jefe Tiene que venir Como una ambulancia Para soportar La marca Sobre Aquí el sector de Mibón Vuelve a perder Madrid Gana un momento de Huracán Se viene Huracán Se viene Huracán Centro y no Y la cambian bien De frente Para que le dé de una Le va a Arribaño Centro que viene Colgado Segundo palo Deja de salir Uy, Lucas Pruso La metió hacia adentro ¿Y sabes qué? Bonin Acaba de salvar a Madrid Porque Lucas Era gol en contra Entraba, entraba Era gol en contra Ha salvado Bonin A la urenegro Ahí le tiene que gritar A Pruso Porque la pelota Se iba sola Hay tiro de esquina Para Huracán Que busca Persistentemente Mirá dónde está Marcos Díaz Vaya, vaya Y en posse Yoganí Juan Manuel Iglesias Asesor de Seguros Rivadavia Federación Patronal Y Sancor De lunes a viernes De 9 a 16 Con un productor Es más seguro Nos hallarás en España 165 Relota que sacaba En el tiro de esquina Castillo Bien contado Como 9 Paninucci Que se abrazaba Comía Chileno Y ahí Que avanza Fattori Fattori Juega con Vera Vera Ya tiene el balón Vera para Fattori Fattori que levanta la cabeza Toca arrasante al piso ¡Ah! Buena Vamos todavía Vamos Malinio Y Rocañere que va Y Vera que se lo come Y viene ahora Y Cuca Sánchez Que se va a tener que arreglar Busca pausa Abre juego Cuca Sánchez Lo toca abajo Vera Pone el balón Y la cambia, perdón Será lateral Para el conjunto Obrinegro ¿Se enoja Candia con el árbitro Balinio Balinio ¿Qué quiere que haga? Claro Estoy parado ahí Y no puede interrumpir La jugada Porque interrumpe la jugada Cuando la pelota Pega en el árbitro No pegones Cuando pega un jugador En el árbitro La propuesta cortina Claro La pelota de Mauro Penipín Se muestra Más adelante Marilucci Castillo Más cerca Para ver Vamos para Quimini Que se abre Por aquel sector La pelota viene Para Castillo Castillo para girar Sobre Fattori Y la Castilla Se rebota El balón De Rodri Sobre Ibañez Habrá lateral Para el aubinero Hotel El Cid 43 habitaciones Alfombradas Con baño privado Playa de estacionamiento Servicio de media pensión Próximamente Barrilla Tarifas especiales A grupos y eventos deportivos El mejor precio De Puerto Madryn Hotel El Cid 25 de mayo 850 A dos cuadras del mar ¡Ay! ¡Qué buen corre Sacobera, eh! ¡Corre! ¡Corre, señor! ¡Corre, Daimán! Bueno La segunda, Laimán La primera pensé que Nos habíamos equivocado Nosotros Cobró Orzay, eh Orzay Cobró Orzay Bueno, zafó de eso Lo salvó Balinho, entonces Pero El de este lado ¿Quién es? Diego Martín ¿Dónde vamos primero? ¿Primero asistente? Sí, señor El otro es Lucero El salida Quien está Meruja ¿Está sentido? Tiempo suyo, Dani Parrilla Tony El Gordo Calle López Y Planes 325 Date un gustito Y permitite deleitarte Con los mejores cortes Carne premium Pollo a la parrilla Aceptamos Mercado Pago Puerto Madryn La más linda Tony El Gordo La parrilla Avanza Soto Cierra muy bien Por aquel lado Lucas Pruso Pelota que será en el lateral Para el conjunto de Huracán Camisita Blanca Pantarones blancos Medias blancas Con vivos rojos Para el conjunto Quemero La origina La tradicional Para el conjunto Torinegro El que marca bien arriba Se retrasa Madryn Le da Le entrega todo el partido Y obviamente la premisa Rescata que Huracán Lo tiene Ibañez Ibañez con el balón Levanta la cabeza Ibañez Para tocar corto nuevamente Hacia atrás para Meruja Meruja no mira a Galván Ahí va el Cucas Sánchez a apretar Marcos Díaz que sale fuera del área mayor Casi jugando en tres cuartos Pero ofensivo de Madryn Pero en defensa El conjunto de Huracán Pelota que la cambia toda Galván Galván la cambia Será para Ibañez De primero Ibañez Juega para Cócaro Cócaro en el mano a mano Le pega en el taco Gracias a Dios Y va a quedar a A cambia Es para que gire Perdón Es Vera 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 Metabuena Pelota Vera Para Gese A las manos de Jair Bonin Por Gavir Huracán Gavir Huracán Y para mí la quiso hacer así Cócaro Le dejó el taco Para que entre el volante Por la plaza La canchereó Porque tenía espacio Para parar la pelota Exactamente Podía entrar es verdad Salida para Jair Bonin Pierna derecha Arriba para que vaya Castillo Arreglarse las Arriba Ganan las alturas Igual Leo Boninucci Peleaba En este caso Federico Recalde Viene Cócaro Parecía que saliera Del Ox El viento con una mancilla De cabeza atrás Tranquilo, tranquilo Le dice que este Es pelota de Jair Bonin Para el hornero Imprenta Grafito La número uno de la ciudad El mejor servicio Calidad Buen precio Afiches, volantes Sellos y facturas Imprenta Grafito Belgrano 480 Teléfono 284 45 33 33 Bien Migone Bien Migone Centro de Migone Que venía bien Que le hizo Castillo Que bien le quedó A Cuca Sánchez Como siempre Se lo cerró Para meter un buen pase Y encontrar a Migone Por ahí está la clave Por ahí está la clave Por el lado de Migone Ya en la segunda Deje llegar Y llega hasta el fondo Primer córner Para Madrid En el partido Hay cero de esquina Que lo va a hacer Entonces entre Cuca Sánchez Y Migone Cuca se lleva la pelota En la oreja Izquierda En la ofensiva Para el conjunto En el área Están los nuestros Y sueño por el otro tono ¿Se viene? ¿Se viene? A ver Rocaniere A ver Mauro Penipil A ver Los Nuestros A ver Marinucci A ver, a ver, a ver Marcos Díaz Que acomoda Cerra de la área Centro de Cabriera De Cuca Sánchez Bien arriba Para Totoro La saca Marcos Díaz Se la virró de la cabeza Que la ha suelto Lámico dice que nada ¿No? Hay salida entonces Ahora De contra querrá salir Huracán Y se viene de contra Mirá que solo y solo Es que está Vera Vera está solo Son tres contra dos En retroceso Viene para Candia Cambia para meter el valor Está el primero de Vera La deja pasar Para GC Centro atrás Prusso Prusso Salvador ¿Ustedes crecieron muy bien Entre Bonin y Prusso Para cubrirse? La hicieron todo bien Para hallar el definidor Claro Está muy mal el ataque Sí, sí Ahí está GC Solitario Estaba para el primero Clarito Ahora no está Minuto Tic Tac Minuto 17 Casi 18 Se viene un account Bonin Bonin Se queda con ella Estudio jurídico De la doctora Marisa Aguilera Derecho inmobiliario Civil y comercial Familia y sucesiones Ética Calidad Profesionalismo No dudes en consultar Castillo 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 No te puedo creer No te puedo creer Mauro El gol que se acaba De perder Mauro es increíble Increíble Jugada fantástica De Parinucci Para que se hunda Castillo Y Castillo Hizo todo Lo que un crack Tiene que hacer Tirar la pelota atrás Dejarle el gol A Peñipil Mauro solitario Con los tres palos Sin Marcos Díaz En la valla Se tiró afuera Lamentablemente Vasco Decíamos que bien Le había hecho Huracán En ataque Y vaya si le hizo bien Castillo Hizo todo lo que tiene que hacer El 9 La pausa Frenó Estaba solo Le podría haber pegado Con un ángulo cerrado Lo encontró a Peñipil Prácticamente Solo El 4 de Madrid Se vio sorprendido Con la pelota De los pies La pelota se fue Cerca del palo Era el primero La más clara del partido Fue de la urinero Qué bárbaro Qué bien la hizo Castillo Es impresionante Cómo se sacó De encima un hombre Cómo metió el timing Justo para meter La pelota adentro Se viene Huracán Hubiera sido hermoso Era el mejor momento De Huracán En el fútbol Ahí pelota Ahora otra vez De Soto Madrid Tuvo primero Ahora se viene Huracán Por lo menos se viene Me parece que se asustó Un poquito Sí, además Madrid Juega eso Cuando se le genera El espacio Cuando tiene la oportunidad Genera Genera los huecos Y tiene un 9 Que juega bien De verdad Pelota que abre Juego Galván Galván Para Soto Soto Para tocar al medio Para ver Ah, no, llega tarde Por eso En esta Hay un rebote El migón Y la pelota Se está allá afuera Se la lateral Para el atacán El mundo de viandas Por chat Las viandas De las que habla Todo el valle Super económicas Y ricas Cinco menúes Diarios A tu elección 154 31 53 36 Y tu almuerzo Solucionado Búscanos en redes O bajate la app De viandas Por chat Ay, que gira Vera Sale Toto no masilla Gana Toto no bien Brunzo abajo al piso Tendría que levantarse Y seguir Bien mete Madrid Aquí se mete Corto Se quedó Nibone Ahora la recupera Normalmente Vera Vera Para Soto Se mete Soto Se hunde Para meter el centro Es Cristaldo Centro que viene Segundo paro Tiene que salir Yair Bonini Tiene que completarse La de Yair Estuja Yair Reclama a la Yair Al piso Yair Dice que la Copa Argentina Se juega más livianito Esto me parece Un partido de libertadores Todos van al piso Todos como si fueran La última Nadie da nada Nadie regala ventajas Sí, Dani Arcoiris Préstamos de dinero En cómodas cuotas diarias Arcoiris Dinero en el acto Con tarjetas de crédito En 12 pago Arcoiris Celular 280 459 5862 Hay pelota para Castillo Para que gane Las peleas Tremendas con Galván Ganó Galván Desde el piso Peleando Le cobra falta De Castillo Galván Será Tiro libre Dice Bariño Para el conjunto Huracán En mitad de cancha Recostado sobre la derecha Y como siempre Es más fácil Cobrarte la delantera Otra vez juega Ahora abierto Cristaldo Viene Buscándolo Ibáñez Ahí va Madriño Tratando de Cuca Sánchez De presionar Más arriba Fattori Que se muestra El balón Tiene para Galván Galván Meroya Meroya Buscará Fattori No Tiene que se muestra Otra vez para Galván La mueven del fondo Los dos huracanes Los dos centrales Ahí pelota nuevamente No está allá Le dice Le dice Galván a Meroya Meroya que va avanzando Y se va a meter En campo de Madriño Como lo ha hecho En los primeros minutos En esta etapa Que tenemos La primera 21 minutos 45 segundos Tenemos Cócaro con el balón Siente el rigor De Mauro Peinipil De la lateral Para el conjunto Auri Negro Cooperativas de trabajo Y previsión Servicios Estivajes Puerto Madryn Limitada Desde 1992 Seguimos con la continua Vocación de servir Día a día Siendo la cooperativa De Estivajes Más antigua De los muelles patagónicos Cooperativa de Estivajes Puerto Madryn Arriba Gana de Castillo Que hay que trabajó De pecho Para el Cuca De Cuca Para Marilucci Marilucci Va abierto por la derecha El gacha Marilucci De la salida Le falta para Marilla Señor Le falta Falta Clarita Pero falta Para Marilla Marilio Si, si Le falta Clarita Y para Marilla Y ahora Le cobra Claro Y ahora viene El vuelto de Peinipil Que Peinipil Lo agarra La lanzadorita arriba No se equivoca Marilio Y el Leinman De este lado Más Más Ya me entré ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Cómo es? Martín Sí Diego Martín Un plateista más Martín La misma jugada Distinto Falta Fuerte Galvana Ahí arriba Para Soto Para jugar abierto A la derecha Le va a marcar Ibañez Marilucci Que gira Que está bien Juega bien La preta para Recalde Recalde va a encontrar A quien El consultor es Castillo Castillo se mete al área Donde sabe Ahí viene para Marilucci Marilucci no tiene precursor Ahí para meter Mete el centro Y arriba Meroja De cabeza Salva A Huracán Y se va a abrir Vera Y se viene Vera Y es peligrosa Quedaron casi El tres calles abierto Contra tres Se viene Vera Luego se tiene que seguir Contra Mancilla La cambia de frente Para Cócaro Cócaro Con Rocaniel En la marca Cócaro Para enganchar Cócaro La hace bien Engancha Quien fue el generoso Que la tira al corner Recalde No Peinipil Mauro Peinipil Llega a salvar Cuando la picaba Cócaro Si si Picaba Picaba el centro Llegan Llegan ambos equipos Para desbordar Para tirar el centro Y a veces no llegan Los compañeros Para definir Para pegarle Jonathan Cristaldo Tiro de esquina Primer palo Se planta Rodri Castillo Al palo va El Juca Sánchez Yair Bonincha Mira atentamente Bajo los tres palos Sube también Los grandotes Está Meroya Centro que viene Cabeza Uy Que feo Le cayó arriba De Cuca Sánchez No cuela nunca Para Madrid Bueno Hay lateral Para Huracán Para el Gemero Cooperativas de trabajo Y previsión Servicios Estivajes Puerto Madryn Limitada Desde 1992 Seguimos con la continua Vocación de servir Día a día Siendo la cooperativa De Estivajes Más antigua De los muelles patagónicos Cooperativa de Estivajes Puerto Madryn Deje ese abierto Para Soto Buscándonos más atrás A Galvan Se pelean Cócaro Mal con Meroya Pero mal se pelearon Ah y pelota De Soto Ubicando nuevamente Para que se muestre En este sector Ahora juega para Fattori Como último hombre Ahí está el hombre Que mueve Que mueve los hilos En el medio Jugará Nuevamente para Ibáñez Y como último hombre Fattori Para regular el pelado Levanta la cabeza Juega con Albán Barrón en Castillo Ahí va a marcarlo Queda Soto Ahí suelto y solo Soto Lo va a ir a buscar Marcos Pérez Soto cortito Juega para Vera Vera para Soto Uy 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 Y centro que viene Que justo Que justo Marcos Pérez fue Si Marcos Pérez No entendí Por qué Migón Se vino para el sector Derecho del campo Es decir Le quedó Marcos Pérez Con dos volantes De Huracán Y a su vez Pruso que cerraba Pero quedó En inferioridad De condiciones Madrid Por el sector Izquierdo De su defensa Porque Migón Estaba acá Prácticamente pegado A Marilucci Tenían dos volantes Por este lado Y ninguno Por el sector izquierdo Claro Y quedó en el medio Marcos Pérez Casi expuesto No sabía para dónde salir Por eso entró Tan fácilmente Por aquel sector Con el pase de Vera Ahí viene nuevamente Cristaldo Centro en comba Arriba Bonin Que pifia Salida justo De Cuca Sánchez Nadie le pegaba Ahí pelota nuevamente De Vera Ay que hace Vera Vera que engancha Vera que mete el centro Peligroso Arriba de cabeza Quedó suelto Cócaro está habilitado Arriba Menos mal Porque era penal de Jair ¿No? Si, si, si Menos mal Está offside Por suerte No era Diego Martínez En línea de ese lado Sino Eduardo Lucero Que levantó la bandera Justito Milimétrica Para salvarse Madryn de lo que era Si el primero del partido Por lo menos El penal Y roja Podría ser Pero dejá No pasó nada Dejálo atrás 26 minutos Generaciones en su esquina De siempre 25 de mayo Y 9 de julio Marcos Pérez Hermosa para Madrid Que venía Marenucci Porque le costó Derecho Solito 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 El penal Para que gire Ibañez Bien roba Madryn con el Cuca Ahí está Sánchez Sánchez saliendo Juego nuevamente Para Peripi Peripi Teléfono www.appm.com.ar Marenucci Si por lo menos Ya tira centro Está vivo Marenucci ¿Sabe Marenucci Que ante Lo diminuto Que es ante Meroja Que jugarle de abajo Es lo mejor ¿No? ¿No se han enfrentado? ¿No han jugado juntos? Perdón Meroja y Marenucci Buena pregunta Bueno Le vamos a pedir ahí Que nos repasen Los chicos que están Allá en el control Si no fueron juntos Ven Brown La gente de Brown Vendrá entonces El lateral A caer A ver Mauro Pérez Peripi Teléfono Se quedó como último hombre Correpita Va a venir de una La van a hacer ¿No? Ah y enganchó Y se le olvidó La preta pero igual Juega bien Marenucci Vacia atrás Bien Mauro Jugando de Rocaniere Recalde se muestra La manera de cambiar De todo Lucas Pruzzo Que se retrata Vendrá para Totoro Montilla Que tendrá como último hombre Tener un estilo El caso largo Para Marenucci Arriba a las alturas Ganaba Saltaba Gese Gana Cuca Sánchez Nuevamente la pelota Paraba bien Peinipil Buena de Cuca De Sánchez Que juega para Recalde Mirá que bien Como le pide la pelota allí Y ya está Migone Migone pasa Pruzzo Levanta Migone Para Alarco Se engancha le da Se engancha Migone Abre el juego bien Le pega la pelota Pasó Mauro Pasó Mauro La pelota viene para Peinipil Levanta al centro De Peinipil Queda su entro Valorinaria Increíble Lo tuvo abajo Marcos Pérez Alguien le trabó el gol Si no me equivoco Fue Soto Ay ataca Maren igual Pelota que viene para Que engancha Increíble Como entonces Pelota se quedó trabada Allí Nadie la pudo empujar Y se viene huracán Y se viene de contra Para Cócaro Que se muestra por la derecha Ahora con Totoro Mancilla Lo va a buscar Totoro Cócaro ahora para buscar Solitariamente Quiere enganchar Mete al medio Pasa Vela Cambia de frente Ahí para que salva Bien Roccañeres El balón que la sube Se igual para Fattori Fattori la pincha Totoro que lee bien Cabecilla de atrás Mancilla Totoro Mancilla para cabecillar Pelea muy bien El Rodri Gana el Rodri Se lo va a llevar Y es amarilla Menoya Es amarilla para Menoya Pero Balinho Se va a encargar En toda la tarde De no cobrarle una a Madrid Acordate lo que te digo No tuvimos tiempo De repasar la jugada Vamos a pedir que nos Que nos ayuden Porque vino Vino del centro Yo no sé si la pelota Pega en el palo Si se la lleva por delante Marcos Pérez Si pega en el defensor De Huracán La pelota pasó por toda La línea del área Y nadie la tocó Si la tocaron Rebotó en el palo Nos van a ayudar seguramente En el estudio Estamos muy lejos De aquel arco Pero fue otra Clara, clara Para el Deportivo Madrid Y bueno Y Balinho Que no toca ¿Qué viste Juan? Vamos que estamos en juego La pelota que viene Otra vez Migone La salió Migone Engacha Migone Lo tocan abajo Dale Balinho Dale Pero dale Balinho Acá Chori La saca el El jugador de Huracán No la toca el de Madrid Soto La saca el Huracán Le vuelve a pegar al Huracán Y sale la pelota No llega ¿Quiere atrabada la pelota? No, pega en el Huracán Vuelve a pegar a otro jugador de Huracán ¿Pero quién estaba en el piso? Marcos Pérez Marcos Pérez Que no llegó a tocarla Bien Ay, Balón Que se viene para la Cócaro Vamos Que jugamos contra Balinho Cae bien Lelso Cócaro Se me trae el área El piso fantástico Marcos Pérez Nada que decir Y cada vez que se tira el piso Uno de Marín y medio abajo O sea, como tiemblo yo Dios mío ¿Y por lo que venimos viendo? Claro Hay pelota de Prusso Prusso tocando el balón Otra vez para la Tona Mancilla Mancilla que viene No está en el arbitraje de Copa Argentina este No me gusta Hay pelota ahora A medio Hay quien va a tocar Abre juego nuevamente Ahí la tiene Puede dar a girar Candia, Candia Toca el balón Hacia atrás Para Cristaldo Se unen los dos de buen pie Los que mejor saben Con Vera Que hace rato no en el hombro Recupera Marín Ahora no La pescadera Mavera Ante la marca de Recalda Figue Vera Engancha a Vera Para Cócaro Así que es livianito Cogaruch Y es pelota de recuperación De Totoro Mancilla Con Rocani Cruzca Prusso Que cambia de frente Y va a ir Malinucci Y si es buena Y si es buena Y si es buena Ahí ven si llega Malinucci Sobre la linda Llegó Malinucci No, pero se fue En serio Se fue en serio Está, fue, está, fue Bueno Y tan caliente Que se lo veo Todas mal ahora Ay, pelota Que ya la tiene nuevamente Cristaldo Arroba a bien Ah, bueno Hay tiro libre Para Huracán Bueno Una de las cosas Que nos podíamos encontrar En este partido Era el, el, si El peso de la historia Sí El peso de la historia Muchas veces sirve Para definir un partido En lo futbolístico, ¿no? Bueno También el peso de la historia A veces es así que Un árbitro inclina en la cabeza Como está pasando En estos primeros minutos En, en varios fallos Sencillos Pero Controvertidos al fin El detallecito La cortita La chiquitita La de siempre La pelota que viene Para Ibañez Ibañez Juega para Vera Aparece Vera La marca Rocañel Que sale Jocaro está descubierto Se la van a picar Jocaro está descubierto Pero vean Está con la mancilla Le yendo Está con la mancilla Está ganando Pelota que viene Para Rocañel Rocañel Para que se lo arregle Rodri Castillo Que en cuando Ah, bueno Paró un poco Boniño Ya se fue al carajo Este, ¿eh? Bueno, bueno Tranquilícese usted también Sigamos con el partido Sí, Dios, ¿eh? No es Mancha, le cobra Mancha pico Ahí, pelota que viene Por el sector derecho Muy bien Recupera ¿Quién es? Migone Ahí va Rodrigo Con la pelota Va Migone Va Migone Va Migone Va Migone Va Migone Nada, ¿no? Siga, siga Dice Retro está de la jugada Boniño Cobra Estilo libre para Madryn Gracias, Boniño Vistro Club de Mar Palador Náutico Balneario Reservas al 2, 84 45, 76, 16 Boulevard Brown 860 Vistro Club de Mar Vamos a ver uno Porque está mal el Migone, ¿no? ¿Migone es el del piso? Sí, Migone Bueno, Pacaldo Lo llama ahí a los chicos, ¿eh? De Matías Al Doc A ver Juegue Ya está bien Migone Vamos, Rodri Recuperado Entonces Juega para Juegue Madryn Juegue usted, Madryn Vaya Madryn Viene Manilucci Manilucci Jugando con Heinepil Heinepil que levanta la cabeza Toca bien ahora para Manilucci Manilucci Jai de primera La quinto acerco 64, 61, 99 Envíos a domicilio O retiras en barrio 140 Viviendas Casa número 71 Calle Castro A ver, Daniela ¿Qué tenemos, Daniela? Tenía para contarles Que hace un ratito Que consultaban Si Marinucci Y Meroya Habían jugado juntos En algún momento En Guillermo Brown Marinucci jugó Durante el 2015 Y 2016 Y ese mismo año Se fue a Chile El año siguiente 2017 2018 Llegó Meroya A Guillermo Brown Así que no pudieron encontrarse Gracias, Daniela Buen dato Ahí La pelota la tiene Vera Vera Engancho Se llama Cagambeta La derecha Cagambeta La izquierda Ahora va Justamente por fuera Se sigue ahora Cagambeta Meter por dentro Siempre la posición de Vera Tocando cortito Para Gese Cési Vera Ahí con el balón Vera que la pincha Para que vaya Cruz gana De cabeza Le tendrá a Migone Migone juega bien Para Castillo Pero es larga Era para Marcos Pélez Perdón Se va fuera Se va a tirar Para Huracán Se juega rápido Lo hace para Meroya Y va ahí Castillo Con su tancada Buscar la marca Sale muy bien Ibañez Ante la marca de Marinucci Y abre juego Ahora para que ya la tenga Galván por derecha Va a tirar el pelotazo Galván Segundo Está el tono Está el cócaro Para mi gusto Ahí es pelota arriba No levanta la bandera El Leinman Será de Jair Bonin ICC Cerrajería Domicilio Automotores Copias de llaves Control remoto Cerraduras Candados Manijas Urgencias Las 24 horas Al 284 670821 ICC Cerrajería Marcosa 436 Buena pelota de Bonin Ay no pudo controlar bien Mauro Que tuvo el gol De su vida ¿No? El par histórico hubiera sido ¿No? La pelota arriba Gana Cuca Sánchez La pelea Castillo Meroya que viene Pelea de arriba Y como pelea Castillo Que bien juega De primera le tocó Ay lo talaron duro Meroya lo atendió Lo dio baliño Sí señor Pero No trajo las tarjetas Ay Tiro libre para el negro Le corrijo de Peinepil Sí El gol de su vida Está por venir todavía Vamos todavía Siempre está por venir El gol de tu vida Vamos todavía Perdón me equivoqué Siempre Siempre hay algo superior Sí Pelota que viene Rocañere Rocañere Y Cuca Sánchez Ay justo Le leyó El pase va Cuca Bien ganado el piso Bien Sánchez Le gana Peinepil Centro de Peinepil Le era buena Para Meroya Meroya juega con Como ese No hace jugar Esquiado Cuando jugaba Con licencia Para matar ¿Eh? Ay entonces Lateral Peinepil Negro Corretito Se lo van a hacer Para Marilucci Marilucci Que hace la madre Engancha bien Leo Centro de Leo Que viene el área El cabra muy bueno Para Castillo Mira que viene Le dio Le queda el cuca El cuca Con el centro Que viene El centro Traje bien El cabeza Meroya Que saca Le va a quedar A Gese Gese Para Ibañez Y sale del agobio El conjunto De la cara Porque Magrin Nuevamente Se metía el área Con buenos centros Y claro Son altos Son grandotes Bajos Si, si, si El número 8 Que juega de 2 Yolanda Calván Saca todo de cabeza Ay salida Por la cabeza El torno Soto Soto juega Con Cristaldo Que se cambia De lado ahora Con Fattori 0 a 0 Estamos en 38 a 30 Y va Recarga El piso La tira afuera Se ve lateral Por el bacán Que se ve distendido Y cansado Zona Franca El sistema local De ventas En cuotas Por día Destinado Al comerciante Instalaciones comerciales Artículos Para el hogar Electrónica Muebles Herramientas 280 455 3768 A ver pelota El fattori Abierta Buscándolo En esta subida A Meroya Y Meroya Lo hace Con el jefe Que gira El 5 Girando La cambia El relajito A la derecha Ahora nuevamente Para que venga Calván Calván levanta la cabeza Este es un cambio De frente Que no es bueno Dejará salir Mauro Y será de Jair Bonin Que aplaude Pero salida Para el conjunto A Brinegro Hacer un pocito El partido vasco ¿Viste? Sí, sí Y Madrid Está cambiando el aire Madrid está esperando No se apura Como en los primeros minutos Sabe que jugó el viernes Sabe que tiene que volver A jugar el domingo Nadie se guarda nada Habitualmente Pero sí Pero sí se puede regular Jair Bonin Con un pelotazo largo Que muere la cabeza Para que gane Castillo Le va a quedar a Migone Migone que pelea Queda suelto Fattori hacia atrás Ay, se lo llevó Poder al temer Ollá Este Quiere bien Migone Hace bien Está con Sánchez Mirá como estaba Castillo Solito Solo le pegue a Castillo Se viene Mauro Ahí está Peine Pico En el centro Arriba Se pierde afuera Va al sector del incomparable Donde están todas las banderas Donde está la de Gaiman presente Donde está la de Mi estrella Mi Dios Mi corazón Donde está la de Trelew Donde están los de los pibes del Fujol Donde está la de Comodoro Rivadavia Donde está la de Qué placer ver tu otra vez Cuando se viene apretando Madrid Estamos 0 a 0 Estamos 0 a 0 Está la de Lección Alineira La 22 Todas están Todos vinieron La alegría Por la que amamos a Madrid Los pibes del San Miguel La familia de Laurinero La 630 Los pibes de la 630 Todas las banderas y el colorido Que vemos de frente Mi tesoro Más preciado La del Comercio 4 Ahí viene Madrid Hay falta que le cobran A Cuca Sánchez Sobre Quefe No, sobre Meroja Exactamente Lizard de café Pizzería Gran variedad Lomitos extra large Hamburguesas únicas en sabor Lizard café Tan madrinense como vos Avenida Roca y Gales Pedidos a 445 8333 Mirá, vas conmigo comparativo Son versátiles Los equipos son verticales Juegan bastante parecido Juegan, ¿no? Sí, sí ¿No? Juegan La diferencia es que Trabajos juegan Con dos enganches O intentan Claro Llevar la pelota Más contra el pie Y a Madrid Le gusta sacarla larga Claro, claro Es un detalle Como para marcarlo En la diferenciación de juego Hay pelota de Vera Vera jugando Para Cristaldo Cristaldi Vera Vera ahora Que hace bien Es rápido Vera Sábil Vera Desconductor Santo Que viene Segundo palo Para Cócaro Pairi Pairi Deja Para que da La volve a meter adentro Arriba Totoro Mancilla Saca Recalde Fuera del área Para que el balón Venga ahora para Meroya Todos se meten en el área Nuevamente Huracán Que vuelve a embestir Sobre Madrid Vuelve ahora a acelerar El juego Venía para que Si vienen a apretarlo Meroya Venía Castillo a apretar Bien Castillo Abajo del piso Rebota en Penipin Saca Marilucci Ay, el rebote De mala suerte Le quedó A Cócaro Y Cócaro que se viene Si la puede meter adentro Cócaro Guarda que puede ser Qué bien cerró Recalde Qué bien cerró Que bien que sale Marilucci Meste Marilucci Sigue Marilucci Ay, pero estaba De lateral de mano Guarda que está Fletido a Rocanieri Y Cócaro se adivaba Para el gol Se enoja a Cócaro Y Bonilla le dice Tranquilo, tranquilo Si el uruguayo este Bueno, volvemos a lo mismo Que Qué comentario Era que habían hecho El gol que lo hizo David Con la boca Bueno Los jugadores de boca Lo tildaron como Mala de leche a Cócaro ¿Sabían? Lo tildaron todos Como Mala de leche Pero salieron todos los medios ¿Eh? Porque salió a vender humo En el programa este De Viñoro No sé qué Porque dijo De una jugada Le tomó el pelo Un pibe de boca Y ahora Ahora va a querer ir al debate Pero no lo vamos a llevar No va a querer ir De verdad Pero lo llevaría Porque después No salió mal los medios Quedó tan pegado el pibe Que no pudo salir mal ¿Viste? A ver pelota ahora Déjense ahora para girar Guarra con Cristaldo Que la mete bien Está bien abierto Soto Centro de Soto Y qué bien Llegó quién Marco no Es Migone 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 está haciendo un esfuerzo Sí El que le pedíamos La vez pasada Que le dije Que no me gustó Un jugador que defiendo siempre Como Rodrigo Migone El tema del sacrificio La habilidad la tiene El talento está intacto El centro que viene El tiro de esquina Guarda que viene El primer palo Saca Rodrigo Castillo Ganando en todas las áreas Ganó también aquí en la nuestra Gana Gese Momento nuevamente De Huracán Se viene Galván Galván casi fuera Con un win Tiene que jugar hacia atrás Porque no sabe Y perdón ahora Para Gese La meta adentro Gese De primera Cristaldo La pincha adentro Paine y pin Cerrando justo arriba Y Marinucci También haciendo un esfuerzo Encomiable Sacando de cabeza Es que la Vera No pasa de peligro Pero lo va a encarar a Marinucci Lo encara Vera Se mete a la área Centro que viene atrás Pasan de todas las Todos los hombres Y Cócaro se queda con la camiseta No sé si la sacó él Con Rocanieri O se la sacó Prusso No sé cómo será Pero Mírenlo a Cócaro Porque Rocanieri Lo agarra Y le dice Agarra la camiseta Rocanieri le dice Dale Dale Jugá Le dice Es complicado Cócaro Pero hasta que Bueno se salvó Marini Vera sigue tirado en el piso Parece que le dolió a Vera Porque para estar tirado ahí Vasco ¿No? Si, si Bueno Y Candia que le pide que se levante Viene el cambio de frente nuevamente Y gana Paine y pin En las alturas Como está Mauro Sacando todo en el aire también Arriba Meroya Meroya con el balón Viene para Vera Vera no encuentra Marinucci le deja salir Se la va a tirar para Madín Que respira Y pasa el aseo De estos 3, 4 minutos En donde Huracán Salió a buscarlo Quien se ve para el Dioi ahí ¿No? Si Y por sucio Dani Carnicerías La 25 Promociones en carnes Todas las semanas Especialidades de la casa Todo caserito Escabeches Lenguas Mondongo Berenjenas Cuerito de cerdo Tendones Ensaladas Bebidas Lácteos Carnicerías La 25 En sus 3 direcciones 25 de mayo De España Lenguillón Cibullar La pollería En Villarino Dímitri Se viene Castillo Se viene Castillo Se viene Castillo Estacionista Aquí en Pruso 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 Debo pegar el arco Rebota en Soto Y saca un tiro de esquina Todo se viene en Castillo Todo Hasta la pausa Para esperar que no le llegaba al lateral Se empezó a detener la velocidad Para esperar La figura de Madrid Lejos Sí, sí Ahí Tiro de esquina para Madrid Y ahí va Totono Mancilla Y ahí va Peinipil El Vasco me dijo que en la vida Rebanchas Sí, ahí está Mauro También está Rocaniere Y en la última del primer tiempo Porque adicionó un minuto El árbitro veíamos recién Buen dato Vasco Para estar atentos Vendrá entonces el balón En la pegada del Cuca Viene de Migone Muy abierto Muy lanzado Muy largo Muy a segundo palo Vino de Migone En esta, ¿no? Y el balón se pierde afuera Cuando cabecea Rocaniere Pero entonces salida de arco Para Marcos Díaz La hora del partido La marca Joyería Casado y Villamayor En 28 de julio 160 Puerto Madryn Ahora yo te digo Quien ganó el primer tiempo Te digo la incomparable Y lo mató A la hecha de la huracán ¿Eh? Todo el partido Todo el huracán Está mirando El teatro Final, final, final De primer tiempo Cero a cero Con todo lo que dijimos Que es poco O será mucho Para que ustedes tejan Y para que el Vasco N Cortito seguramente O que se tome el tiempo Que quiera Nos cuente Después de dos Que ha pasado En estos primeros 45 minutos En el primer capítulo De Marín Cero El local Huracán Cero Y a Loma Panadería Panadería artesanal La Loma Facturas Masas finas Pan artesanal Tortas Budines Tortas fritas Y el mejor Y el mejor chipá De Puerto Madryn Pedro Derbez 407 Reservas 284 01 17 99 Maxi Dios comió Gobernador Maíz Y al Barracín Bueno Qué momento Para analizar La primera incógnita Que teníamos Cuando llegamos A este Fabuloso estadio Era Saber si Madryn Estaría A la altura De las circunstancias Creíamos Que sí Bueno Creímos Bien Porque Madryn Le jugó De igual Igual A Huracán Es más Si hay que contar Cantidad Huracán Tuvo más Si hay que contar Calidad Madryn Fue más oportuno Las dos más claras Del partido Favorecieron Al conjunto De Ricardo Pancaldo Fue increíble Como primero Peinipini Después Marcos Pérez No Para lo que fueron Los primeros dos tantos Del partido Lo hablábamos con el Mago En la previa Del partido Y yo le preguntaba A un exfutbolista A ver si esto De la calidad De una división Se notaba Y él me decía Se puede notar En la jerarquía Pero Pero Adentro de una cancha Se pueden ver Cosas parecidas Y se vieron Cosas muy parecidas Se vieron Dos equipos Con las mismas ganas Y te preguntaba Vos Chori ¿Qué pasará Físicamente? ¿Un Madrid Que viene de jugar Hace tres días ¿Le va a doler esto? ¿O a un huracán Que lleva más de 15 días parado Le puede ocasionar Más problemas? Bueno La pregunta Se va a responder Recién En el segundo parcial Lo cierto Y en contra de Madrid Es que alguna vez Te dije En la primera nacional No se dan Muchas oportunidades Y hay que aprovecharlas Todas Bueno En este enfrentamiento Se dan menos oportunidades Porque está jugando Con un rival De primera división Y Madrid Tuvo dos muy claras Y no las pudo aprovechar Lo cierto Es que el partido Terminó 0 a 0 Un 0 a 0 justo Podemos decir Sí Por cantidad Y calidad Lo cuantioso Fue de Huracán Lo cualitativo Fue de Madrid El partido Es parejo La ilusión Sigue Intacta Y como decían ustedes La gente Está ganando El clásico De la tribuna Las de amarillo y negro Que no paran De gritar Que empezaron Una hora antes Que siguen En el entretiempo Y ahora se suman También hasta Los plateístas Que vinieron De la ciudad De Puerto Madryn De Trelew De Comodoro De Gaiman Vemos banderas De todos lados Y aquellos Que no tienen banderas Y también que vienen De la provincia Cuando Madryn pisaba El nacional Decíamos eso Es una circunstancia Histórica Es algo que no se va A olvidar en la vida Y es algo que no Representa una ciudad Sino que representa Una provincia Bueno Madryn representa Una provincia Y más en esta instancia Representa a una región A una Patagonia Ávila Por victorias deportivas Por victorias futboleras Y viene acá A un estadio de primera A uno de los más grandes Del interior A ser pata ancha A demostrar Que puede jugar De igual a igual Y lo ha hecho Durante los primeros 45 minutos El segundo parcial Como te decía Es una incógnita Sobre todo Por lo físico En lo deportivo En lo futbolístico Demostró estar De igual a igual Y si es un poquito Más preciso Si liga un poquito Se va con una victoria Para nosotros El viaje ya está hecho Lo que vinimos a ver Ya lo vimos Ahora vamos por el sueño Ahora vamos por más Como los 11 cleones Que plantó Pancaldo Como las más de 500 personas Que vinieron del sur Y como nosotros Los que estamos aquí En una cabina Subidos a una ilusión Madre en cero Huracán cero Final de los 45 minutos Pardas en Copa Argentina Comentó para todo el mundo Orenegro Javier El Vasco Es una altera Este parcial Este Primera bajada de telón Cero a cero Ya volvemos Que ya era una roquera Venía del 60 Y sin religión Cervicoop Puerto Madryn Las 24 horas día Los 365 días del año Con lluvia, viento o calor La guardia de Cervicoop Estará para ayudarte 445-3400 Opción 1 Guardia las 24 horas Cervicoop Tu cooperativa Juan Manuel Iglesias Asesor de Seguros Rivadavia Federación Patronal Y Sancor De lunes a viernes De 9 a 16 Con un productor Es más seguro Nos hallarás en España 165 Hotel El Cid 43 habitaciones Alfombradas con baño privado Playa de estacionamiento Servicio de media pensión Próximamente parrilla Tarifas especiales A grupos y eventos deportivos El mejor precio De Puerto Madryn Hotel El Cid 25 de mayo 850 A dos cuadras del mar Parrilla Tony El Gordo Calle López y Planes 325 Date un gustito Y permitite deleitarte Con los mejores cortes Carne premio Un pollo a la parrilla Aceptamos Mercado Pago Puerto Madryn La más linda Tony El Gordo La parrilla Imprenta Grafito La número uno De la ciudad El mejor servicio Calidad Buen precio Afiches Volantes Sellos y facturas Imprenta Grafito Belgrano 480 Teléfono 284 453333 Estudio jurídico De la doctora Marisa Aguilera Derecho inmobiliario Civil y comercial Familia y sucesiones Ética Calidad Profesionalismo No dudes en consultar Al celular 284 99 37 83 Todavía no ingresaste Al mundo de viandas Por chat Las viandas De las que habla Todo el valle Super económicas Y ricas 5 menús Diarios A tu elección 154 Dinero en el acto Con tarjetas de crédito En 12 Pago Arcoiris Celular 280 459 58 62 Alfa Indumentaria Diseñando tu pasión Calidad dentro y fuera de la cancha Conjuntos deportivos Camperas Busos Alfa Indumentaria Deportiva En Bartolomé Mitre 50 Cooperativas de trabajo Y previsión Servicios Estivaje Puerto Madre Inlimitada Desde 1992 Seguimos con la continua vocación De servir día a día Siendo la cooperativa De estivajes Más antigua De los muelles patagónicos Cooperativa de estivajes Puerto Madryn Autoservicio Zulmi La tradicional Auri Negra Carnicería Todos los cortes De primerísima calidad Atendida por 3 generaciones En su esquina de siempre 25 de mayo Y 9 de julio Transportes Redondo 50 años de trayectoria En nuestra ciudad 28 de julio 247 Teléfono 44 51094 Puerto Madryn Pollería Fiambrería Y defensa Tony El Gordo En Puerto Madryn Lo mejor de la gastronomía Y todo lo que necesitas Está acá Calle López y Planes 325 Teléfono 284260098 Pollería Fiambrería Y defensa Tony El Gordo Administración Administración Portuaria Porto Madryn Construyendo un futuro Mejor para la región Página www.appm.com.ar Bistro Club de Mar Parador Náutico Balneario Reservas al 284457616 Boulevard Brown 860 Bistro Club de Mar La Cocina de Sarita Minutas Hamburguesas Milanesas Y Lomitos Todos completos Con fritas La Cocina de Sarita Hacé tu pedido Al 284 84 6199 Envíos a domicilio O retiras en Barrio 140 Viviendas Casa Número 71 Calle Castro ICC Cerrajería Domicilio Automotores Copias de llaves Control remoto Cerraduras Candados Manijas Urgencias Las 24 horas Al 284 6708 21 ICC Cerrajería Marcos Azar 436 Zona Franca El sistema local de ventas En cuotas por día Destinado al comerciante Instalaciones comerciales Artículos para el hogar Electrónica Muebles Herramientas 280 455 37 68 Lizar de café Pizzería Gran variedad Lomitos extra large Hamburguesas únicas en sabor Lizar café Tan madrinense Como vos Avenida Roca y Gales Pedidos a 445 8333 Carnicerías La 25 Promociones en carnes Todas las semanas Especialidades de la casa Todo caserito Escabeches Lenguas Mondongo Berenjenas Cuerito de cerdo Tendones Ensaladas Bebidas Lácteos Carnicerías La 25 En sus tres direcciones 25 de mayo Y España Le Guillón Cibullar La pollería En Villarino Y Mitre La hora del partido La marca Joyería Casado Y Villamayor En 28 de julio 160 Puerto Madryn La Loma Panadería Panadería artesanal La Loma Facturas Masas finas Pan artesanal Tortas Budines Tortas fritas Y el mejor Chipá De Puerto Madryn Pedro Derbe 407 Reservas 284 01 1799 Maxi Kiosco Mío En Gobernador Maíz Y Albarracín Desde las 6 A las 23 Te esperamos Con la mejor Atención Bebidas Golosinas Cigarrillos Y artículos De almacén Maxi Kiosco Mío Gobernador Maíz Y Albarracín Sirvico Puerto Madryn Las 24 horas día Los 365 días del año Con lluvia, viento o calor La Guardia de Servicoop Estará para ayudarte 445 3400 Opción 1 Guardia las 24 horas Servicoop Tu cooperativa Juan Manuel Iglesias Asesor de Seguros Rivadavia Federación Patronal Y Sancor De lunes a viernes de 9 a 16 Con un productor Es más seguro Nos hallarás en España 165 Hotel El Cid 43 habitaciones Alfombradas con baño privado Playa de estacionamiento Servicio de media pensión Próximamente Parrilla Tarifas especiales A grupos y eventos deportivos El mejor precio De Puerto Madryn Hotel El Cid 25 de mayo 850 A dos cuadras del mar Parrilla Tony El Gordo Calle López Y Planes 325 Date un gustito Y permitite deleitarte Con los mejores cortes Carne premium Pollo a la parrilla Aceptamos Mercado Pago Puerto Madryn La más linda Tony El Gordo La parrilla Imprenta Grafito La número uno de la ciudad El mejor servicio Calidad Buen precio Afiches, volantes Sellos y facturas Imprenta Grafito Belgrano 480 Teléfono 284 453333 Estudio jurídico De la doctora Marisa Aguilera Derecho inmobiliario Civil y comercial Familia y sucesiones Ética Calidad Profesionalismo No dudes en consultar Al celular 284 99 37 83 Todavía no ingresaste Al mundo de viandas Por chat Las viandas De las que habla Todo el valle Super económicas Y ricas 5 menús diarios A tu elección 154 Dinero en el acto Con tarjetas de crédito En 12 pagos Arcoiris Celular 280 459 58 62 Dicen que es el azar El que controla la muerte Pero nos apuntan Lo mismo de siempre Plomo a los que queremos Cambiar nuestra suerte Plomo a los que gritamos Cada vez más fuerte Si tus calles son de barros Es común que entre en la zona De las barrosas Clasistas que matan a la persona Por la pinta que tenés Es común que te arresten El que más roba Usa traje Y tiene ojos celestes No es seguridad Una escopeta en sus manos Si una economía Que nos deje bien parados Si una educación Para lograr lo que querramos Si una voz Para los barrios Que nunca son escuchados Como decía el Vasco Hace un ratito En cuestiones de números De estadísticas En este primer tiempo Entre Deportivo Madrid Y Huracán El que está teniendo Mayor cantidad Es Huracán Pero el que la está teniendo Más cerca Ahí A nada de llegar al gol Es Deportivo Madrid En este momento En estos 45 minutos Tres disparos De Huracán A comparativa de dos De Deportivo Madrid Uno al arco En Huracán Dos afuera Uno afuera En Deportivo Madrid Y uno al arco En cuestiones de disparos Bueno como decíamos Tres a dos Faltas tres de Huracán Frente a ocho De Deportivo Madrid Todavía no hay tarjetas En este partido Fuera de juego Uno a favor de Huracán Y los tiros de esquina Fueron cinco para Huracán Y dos para Deportivo Madrid Aún así Diciendo todo esto El que está más cerca Es el equipo de nuestra ciudad Es el equipo De Puerto Madrid El aurinegro Que en este momento Está empatando Cero a cero Con Huracán En estos treinta dosavos De la Copa Argentina Podemos repasar también Los equipos Que ya están En los dieciséisavos Los que ya se clasificaron Para la siguiente etapa Y recordemos que Quien resulte ganador De este partido Tendrá que enfrentarse A quien resulte ganador Del partido Entre Tigre Y Los Andes El mismo está Se tiene previsto Que se juegue El día miércoles Primero de junio A las diecinueve horas Esto es tentativo Pero es el día Y el horario Que se tiene Con mayor previsibilidad Para esta fecha Se comenta Que podría ser En Córdoba O en Buenos Aires El estadio En el cual jugarían Tigre y Los Andes Y el ganador De este encuentro Se enfrentaría El ganador Frente a Huracán Y Deportivo Madrid En este partido Que estamos viendo ahora El resto de los equipos Que ya están clasificados Rosario Central Quilmes Ferro Boca Juniors Racing Agropecuario Barraca Central Rivel Argentinos Defensa y Justicia Patronato Colón Flandria Aldo Sibi Neuls Chaco Forever Talleres Atlético de Tucumán Independiente Vélez Independiente Rivadavia Estudiantes Lanús Codoy Cruz Racing Gimnasia de Jujuy Banfield Y Unión Esos son todos los equipos Que ya están clasificados Para la siguiente etapa Y nosotros aquí seguimos En Del Viento Y en Canal 12 Les damos el paso A nuestros compañeros Que están allí en la cancha Bueno Vasco Cambio Madrid ¿No? Rocaniele Fuera Ahí me anuncia Le agradecemos a Laucha De que Un golpe en el ojo Que no puede ver bien Rocaniele Ingresa Cristian González Cristian González Casaca Trece ¿Quién presenta El cambio Dani? Alfa Indumentaria Diseñando tu pasión Calidad dentro y fuera de la cancha Conjuntos deportivos Camperas Busos Alfa Indumentaria Deportiva En Bartolomé Mitre 50 Cooperativas de trabajo y previsión Servicios Estivajes Puerto Madryn Limitada Desde 1992 Seguimos con la continua vocación De servir día a día Siendo la cooperativa de Estivajes Más antigua de los muelles patagónicos Cooperativa de Estivajes Puerto Madryn Autoservicio Zulmi La tradicional Auri Negra Carnicería Todos los cortes De primerísima calidad Atendida por tres generaciones En su esquina de siempre 25 de mayo Y 9 de julio Señoras y señores Se ponen en marcha La segunda etapa Cero a cero Estamos Un cambio Entonces En el punto de dinero Lo vemos a Rocaniele Obviamente Con un apósito Sobre el ojo Vasco Si, si Con un apósito En el ojo Gracias por la info A la prensa de Madrid Hay pelota entonces De Cucasantes Ahí venía para Migones Saca de punta Y arriba Y mal Galván Le va a caer el balón a Mauro Mauro Peñipil Con el balón Juega para Manilucci Gira bien No tocaban No lo pegaban No, no podía girar en realidad Hay pelota recuperada Ahí por ver A ver A ver A que la pincha en medio Para que vaya Fattori Y ahora le queda Jefe Verones de Jefe Da apertura Para que se venga Candia Candia ya Lo vio picar a Cócaro Cócaro se va expuesto En el sector derecho Ahí va de punta El que le pasa Es Soto Soto viene para él El valor Soto que mete el centro Adentro González Primero incursión De cabeza sacando Frota que viene para Sánchez Sobre la marca de Fattori Gana el Cuca Levanta la cabeza Sánchez Pisa bien en el 10 Casi atrás ahora Para otro Mancilla Para darle tranquilidad En el fondo Conjunto Auro Negro Viene para Federico Ahí está Lo recalde Lo recalde Doctor Mancilla Lo agarra Doctor Mancilla Falta de Cócaro Innecesaria Ahí tiene un libre Para Madrid Transportes Redondo 50 años de trayectoria En nuestra ciudad 28 de julio 247 Teléfono 44 51 094 Puerto Madrid Todos los jugadores Suplentes En movimiento Bajo en frente A nuestra cabina ¿No? ¿Ya? ¿Cómo les ven? El van de punta Para arriba A ti Todo el banco De Madrid Haciéndole entrar El calor Por las dudas Pelota que viene Para recalde Alcanza a pescar Pincha bien Recalde Justo le va a caer El balón a Migone Ibai Pruso Ibai Pruso Se viene Pruso Por el sector Muy buen pase Se viene Centro camión Castillo Se la tocó el corner Si no me equivoco ¿O fue Castillo? No, fue Castillo Se tocó con la pierna izquierda Bien Migone Bien Pruso Bien Castillo Le ganó a su defensor Bueno, otra para Madrid Desde el inicio El segundo tiempo Madre imparado Un poquito más adelante Dese cuenta por Donde está Marcos Pérez Por donde está Migone No lo quiere dejar salir jugando Ahí aprieta Madrid Entonces en la salida Juega de Galván Para Menoya Menoya El balón Para buscarlo A Ibañez Hay pelota ahora De Cambia La falta que venía De Recalde Será Tira libre Lo marca Balinho Tranquilo Manejando el partido Los hilos Será Tira libre Para Holacán Pollería El viernes ante el Bois En el campo de las Islas Malvinas El otro día En el empate 1 a 1 Por la primera nacional La pelota la tiene Cristaldo Cristaldo Ya jugó para Fattori Abierto por la izquierda Avanza Fattori Por primera vez Se inclinan por ese lado Ya la tiene otra vez Cristaldo Mete pelota al piso Para GDC Totoro Mancilla La pesca justo Y ahí Pelota abierta Ahora para que la tenga Soto Soto va a ir con el balón Lo va a encarar a la Pruso Está Soto entonces Soto que engancha hacia atrás Toca el balón hacia atrás Ahora para Galván Incursionó nuevamente Huracán En defensa del Madrid Salvó Totoro Mancilla En una oportunidad Y luego La pelota que le cae A Jair Bonin Vasco Es insoportable Cócaro Con sus compañeros Con los árbitros Con los rivales Con todos Con el mismo Hasta con el mismo Hay salida por Aborín Pelotazo largo Que va a venir para Castillo Ante la marca de Galván Que todo lo que ve Rienta Gana en las alturas Galván en esta Totoro Mancilla Que lo cae de cabeza Lucas Pruzzo Que viene por el sector Y Gerardo Abierto Levanta la cabeza Castillo Que se muestra Como siempre bien El 3 Buena pelota Ay Lo pasaba Era buena De Nibone Para que pase El Cucasante Cierra Y gana Cristaldo Y se vienen Los que saben Con el pie Huracán Con Vera Con Cristaldo Y ahora Viene con Ibañez Ibañez mete pausa Toca en medio Para Cristaldo Cristaldo para Fattori Fattori que levanta la cabeza Y toca para Galván El anillo central Galván de primera Tocando para que se hunde Juegue de primera Otra vez Abriendo para Soto Soto Era Gese Soto Soto Gese Y ahora Gese Gese con el balón Después de que Le diera justamente Galván Abre ahora para Meroya Y Meroya abre la izquierda Por allí avanzará Ibañez Para meter el centro Al área Ibañez Casi como puede La saca muy bien Muy bien González Balón largo para que Corra Castillo Se apiaba de él Meroya Meroya la deja salir Se la la tiene Y por acá Administración portuaria Puerto Madryn Construyendo un futuro Mejor para la región Página www.appm.com.ar Cambia pelea Y gana muy bien González Que bien gana González Que bien giró Ricalde Ricalde se va a animar Ricalde se va a animar De aquí la larga Es bueno De ese délico Se lo llevó por delante Bien y está Estabilitado Castillo Estabilitado Castillo 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 Por arriba Por arriba Por arriba La primera que no quiso ser Compañero en realidad Para darse la Ricalde Que entraba para el gol Definió él y todo El banco de madre Y lo aplaudió Castillo Bueno esta es la que le falta Castillo Que hace todo bien Pero en esta Que era la oportunidad Quedó mano a mano Gana en velocidad La hizo toda bien Ricalde Está bien Mérito para el número 5 Se la dio a Castillo Le saca Un metro En 30 centímetros A su marcador central Llegó cómodo Para definir Definió por arriba El 9 Se ha salvado Huracán Otra de peligro Como la tuvo En esta Castillo Que ahí Se acrecienta La labor de Ricalde Pelea Gésar Ricalde Al piso Necesitamos Mucho Ricalde Y de todo lo que se Se guardó Todo Ricalde Ricalde es el jugador Que descansó Vasco Si, si, si Pero no descansa nunca Cuando entra a la cancha Ni cuando no juega Corre por 3 partidos juntos El balón Que lo pesca Cristaldo Como puede Huracán Que sabe Que Madrid Entre 4 de cancha Puede ser peligroso Pero Huracán va Porque tiene toda la responsabilidad Por ser de primera Hay falta sobrecambia Sobre Vera Perdón que se queja Sobre la humanidad En este caso Que venía marcándolo de Marcos Pérez Será libre para Huracán Bistro Club de Mar Palador Náutico Balneario Reservas al 284 45 76 16 Boulevard Brown 860 Bistro Club de Mar No le puede perdonar De la salida De la salida para el colero La cocina de Sarita Minutas Hamburguesas Milanesas Y Lomitos Todos completos Con fritas La cocina de Sarita Hacé tu pedido Al 284 84 6199 Envíos a domicilio O retiras en barrio 140 Viviendas Casa Número 71 Calle Castro Hay pelota para Marcos Díaz Castillo Lo va a ir a apurar Marcos Díaz Salga con pierna derecha Que gustito Salga Marcos Díaz Arriba Balón se pierde Al piso Que hay el soto No hay nada Dice Está fuera de la cancha No pasa nada Dice El árbitro Ya saca a Bruzo De primera para Marcos Pérez De primera para Lucas Lucas Quinchari La pincha larga Va a Castillo A pelear Y garga Le van como puede Le cobra falta Castillo Todas las cortitas Que le toca Castillo A Galván Las cobra Si pero las pelea Todas Castillo Ay Pero libre Ya ha hecho por Galván Medio a medio jugado Pero le sale bien Abre juego Fattori Allí se viene Ibáñez Avanza por el lateral izquierdo Ibáñez otra vez Mete centro Tato Mancilla Se plante Saca con el punto Y ahora El balón Le va a quedar Nuevamente a Castillo Cabe bien La hizo Rodri Y el que va Es Cuca Sánchez Se quedó corto con el pase Le dio bien El Cuca Se echó un pique bárbaro Pero Se quedó corto con el pase Castillo Por confianza en esta Perdón Perdón le dice Y Ya sale Fattori Con Marcos Díaz Ahora Fattori Con el balón Para gente que se muestra Con Carlos que se va a mostrar Está abierto y solo Tendrá que venir a marcar Migone Tendrá que hacer el esfuerzo Migone Porque se viene Soto Va Migone Entonces a marcarlo Soto le va a ganar por la cuerda Le gana Soto Le gana Soto Le gana Soto Se le fue afuera Se le fue afuera Soto Arriba de cabeza Para mi gusto Se le fue afuera Ay pelota para Castillo Que se va a jugar en el Manomano Castillo se va a jugar en el Manomano Cierra bien Merolla Muy bien Con el Conoficio Salón esta Carándole bien a Castillo Que ya sabe que es rápido Lo va a desgastar mucho Lo está desgastando mucho Castillo Daniel Si 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 Hay una oportunidad Para los últimos 15 de Gelder Si si Ah es pelota De Totono Mancilla La dice Totono Que razonó el hombre Pero no Y Totono está como loco Con el Daiman acá Si 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 En línea de ese lado Son todas Todas para el blanco Todas todas son Se levanta el público Blacán ahora empujando No paran de cantar Los nuestros De lo incomparable Ay tiro de esquina Entonces Que lo va a hacer Por aquí del sector Cristaldo como siempre Con pierna derecha La hinchada de Huracán Que empieza a putear A sus jugadores Si 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 Se le va a levantar El centro centro Que viene lindo Yair Bonin Tendrá que saltar Que la suelta el varón Pumba arriba La saca justo No sé que pierna apareció Pero si no se De Pruso me parece que fue Ahí va Ahí viene Huracán Con Gese Gese se le va a margen De Pruso Gese que mete el segundo Palo pasado Se le va tan pasado Que no llega Ahí me empieza a gustar El partido ahora En nervios allá En la tribuna Futeada a los jugadores Llega el mensaje Y a ver para donde Pasan los nervios Si 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 Además el mensaje Es ratificar Lo que estamos viendo Es decir Las oportunidades Son de Madrid Y en ese segundo tiempo Más todavía ¿Qué canta la gente? ¿Lo van a escuchar? Si si La de Huracán Si Jugadores Y ahí empieza a Corte de la Madre Claro Pelota que va a ganar Castillo Pelea Castillo Hay falta sobre Castillo No la cobra Balinho Ahora si Balinho Una, dos, tres Balinho Si cobra Al tiro libre para Madre Madre sueña Madre quiere Vamos Madre 32 a la hora de final Estamos 100 pasos Yodani Rápido Y si si Cerrajería Domicilio Automotores Copias de llaves Control remoto Cerraduras Candados Manijas Urgencias Las 24 horas Al 284 6708 21 Y si si Cerrajería Marcosa Sars 436 Alientan los amigos También en el pueblo Viene la brota De Manilucci Correta Se queda en el centro Le va a quedar En retroceso Para parar Le dice Sal y salí Le dice Yair Bonin Sale todo huracán Vendrá Jair Bonin Seguramente Para vender Un estiletazo largo Pelota larga Que va a venir Para Castillo Va a tener que bajar Con el techo de León No estaba No sé Estaba Vasco Que infinita Para mí sí Para mí salió tarde Bien Tiro libre para el gan Entonces en salida Se lo estamos En 11 minutos De complemento Que toca Fattori Fattori lo hace Con Candia Candia Ya jugando con Perdón Con Cristaldo Y Cristaldo Y Candia era Sí Tiene la cosa Ahora para Fattori Fattori Tocando Atrás A Meroya A Meroya Pone buena pelota Para Cristaldo Cristaldo De la seda personal Pero no hay nadie No hay nadie allí Quedan solo de Puntas Candia y Cócaro Los dos uruguayos Dale bien González Juega para Jair Bonin Tendrá que abrir Con Lucas Pruso Abre para Lucas Pruso Tendrá que mostrar Un nombre de Mario Y de Lucas Tendrá que tirar Un pelotazo Largo pelotazo De Lucas Pruso La pelota se va a ir afuera Para que sea Lateral Duracán Zona Franca Claro Que salió a anticipar Y quedó mal parado En el fondo De esta Tiempo suyo Dale Cero a cero Estamos Va a ser En tic tac Tic tac Dice el reloj Jauri Negro Lizar de café Pizzería Gran variedad Lomitos extra large Hamburguesas únicas En sabor Lizar café Tan madrinense Como vos Avenida Roca y Gales Pedidos a 445 8333 Intensifican López y Géldrez ¿Eh? Ay Pero Entonces Tras de González Para Jair Bonin Que tendría que salir De su pie a la derecha Largo Para meterse en campo En campo Que gana el balón de cabeza Y viene Recalde Ahí está Recalde Ay El paso se lo tocaba A Juca Sánchez Toca bien Menos en el medio Ahora para Gese Gese Fattori Toca de primera Una gana Lo toca Castillo Atrás Falta El asilo libre Palinio lo que camina El partido Lo dirige caminando ¿No? Sí, 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 sí Ah El primero está entonces Ahora En el anillo central Para abrir De Cristaldo Cristaldo juega con Galvan Galvan con Fattori Fattori Saldrá para Marcos Díaz Saldrá de la empanada De la vía Jugando Corretito Abriendo juego Va a apretar Marcos Pérez Arriba Salve Marcos Díaz Borón le cae a Gese Toca de primera En dos controles Gese Otra vez buscando En este caso Pruso que lo marca A Gese Cuando venía el pase De Soto El lateral No cobra falta El árbitro paliño De Pruso Ay Pelota rápida jugada Nuevamente para Cristaldo Cristaldo y Vera De rato lo nombraba Vera Mejor si no lo nombro Pelota que Ya tiene por el sector izquierdo Y va a avanzar Por el lado de Ibañez Con Merolla Y ahora con Candia Candia Ahí Cristaldo Cristaldo levanta la cabeza Mete la pelota a Cristaldo Juega bien para Vera Vera se mete Mete un caño Tiene que sacarla Vera para Juanim Pero decide sacar Muy bien González De pelón Le cae nuevamente Galván Galván da apertura Se mete nuevamente En campo de Madrid En Huracán Buscándolo El quemero Pelota ahora abierta Para que pase Gese Pasa Gese Centro De primera Cócaro le dio Al piromar Que Totoro Apareció Desviado Bueno Ahí se vio La jerarquía De De Cócaro De Cócaro Para anticiparse El defensor Y para poder rematar Igual la pelota Salió lejos Se vienen Dos cambios En Madrid Vienen Dos delanteros Si lo decías Vanil Carnicerías La 25 Promociones en carnes Todas las semanas Especialidades De la casa Todo caserito Escabeches Lenguas Mondongo Berenjenas Cuerito de cerdo Tendones Ensaladas Bebidas Lácteos Carnicerías La 25 En sus tres direcciones 25 de mayo De España Liguillón Cibullar La pollería En Villarino Y Mitre Avanzaba bien Mauro Tiraba Las manos De Marcos Díaz Que salió jugando Rápido Ya lo hicieron Con Gense Y ahora La tiene Vera Solitario Vera Juega para Cócaro Le echó bien Pruso Muy bien Se anticipó Pruso Le echó Toda la jugada Vera Pruso ¿O qué verás Vasco vos? Sí Yo A Castillo Lo aguantaría Un ratito más Pero sí Es un cambio Con dos puntas Tiene que ser Castillo Y Cuca Sánchez Me parece Que van a salir Bien Migone También es posibilidad De cambio Sí, sí Justamente Viene para Migone Viene Lucas Pruso Que roba bien Está bien Lucas Se viene Pruso Nuevamente Castillo Que se demuestra El centro Ah Tiró un centro Donde no había nadie Lucas Sí, sí Perdón No había nadie Sí, sí Hay salida ahora Otra vez Pobre sector De Ibáñez Ibáñez Y Cristaldo Cristaldo Y Gese Así Se tratan de juntar Los volantes Del quemero Para tratar de quebrantar El medio campo Obrinegro Para tratar de quebrantar La defensa Obrinegra Hay pelota de Meroya Meroya juega cortito Para Ibáñez Ibáñez Va a buscarlo nuevamente Para que saca De aquel lado Gese Gese Va a jugar Para Fattori Mirame el celu Vendrá la pelota Nuevamente Para que ya la tenga Por el sector Soto Soto con ella Va a buscar Soto cortito Cortito Soto Para que el balón Pase por Galván Galván Segunda Soto Galván Ahora pisa el balón Juega al medio Para buscarlo En ese sector Para que meter Mete para Pruso Que saca justo Pruso Falta sobre Pruso Balinho Dura falta Dura falta Sobre Pruso Balinho Que no lo alcanza a ver Viene con el balón Ahora buscando Cristaldo Cristaldo Está Pruso Está Pruso tirando del piso Obviamente interrumpió Porque le pesó la conciencia Y a Candia ¿No? Se rompió cuando la pelota Estaba afuera Claro Pero no quiso casi Seguir a jugar Porque le rompió la conciencia Porque dijo Pruso Pero le dio duro Balinho Y el Lyman De ese lado Bueno Vino de regalo No de regalo No Al contrario No vino No no O cobró algo A ver Gratis Gratis no se hace Cambios en Madrid Se va el Cuca Se va Castillo Como dijo el Vasco La cancha Gendres y López Dale La hora del partido La marca Collería Casado Y Villamayor En 28 de julio 160 Puerto Madryn Dale por otra La Loma Panadería Panadería artesanal Y La Loma Facturas Masas finas Pan artesanal Tortas Budines Tortas fritas Y el mejor chipá De Puerto Madryn Pedro Derbez 407 Reservas 284 01 1799 A ver Los dos delanteros Entonces ahora Con aire fresco Con todo lo que lo rompió Castillo Estos dos ¿Por qué no de los dos Que entraron No Vasco Vamos a ver que pasa Con el desgaste de Castillo Aprovechar ahora Aprovechar esto Ah Y lateral Que lo hicieron rápido Para Fatori Fatori Juega Para Cócaro Retrasadísimo Cambio de frente Cócaro Para Galván El que se abre Y le pide ejercer La freta vendrá para Soto Y se vendrá un cambio El huracán En cualquier momento Pide el balón De Soto El centro es bueno Será de Jair Bonin Que la deja pasar Y Cócaro Que sigue peleando con todos Porque el que lo traía Era Mauro Peinepil De la salida Para la Urenegro 0 a 0 Estamos en Tic tac Tic tac Tic tac 18 20 El complemento Maxi Dios conmío En Gobernador Maíz y Albarracín Desde las 6 A las 23 Te esperamos Con la mejor atención Bebidas Golosinas Cigarrillos Y artículos de almacén Maxi Quioco Mío Gobernador Maíz Y Albarracín 11 a la cancha Muy bien A la cancha Entonces ya me vas a decir Quien Con la 11 Con la 11 Jonathan Acevedo Y con la 16 Rodrigo Cabral Bien Cabral Acevedo Se viene Madryn Se viene Madryn Con justamente Se va a hacer Heldres Ahí está el picante Está metralla Pero está tocando cortito Hacia atrás Para Penipil Bien Acelera Recalde Como siempre Recalde Va con el balón Ahí para meter Mauro Penipil Le quedó el rebote Recalde Recalde La meta dentro Para Held 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 Es Acevedo Acevedo El 16 es Cabral El 11 es Acevedo Bien 11 Acevedo Para que Se venga Huracán Justamente El que tiene Es Cabral Falta sobre Cabral Hay que lo libre Lo hacen rápido Sobre Migón Y por lo falta También Dejece bien Tato la masilla Cerrando Le quedará Lucas Pruso Pruso para levantar El balón Hay un rebote Guarda con el rebote Lucas tiene que sacar El zurdo ahora Para despejarla Ahí peligrosamente Por ese otro sector Ya levanta la cabeza Iván Va el balón Justamente para él Fattori ahora jugando Para Acevedo Acevedo que toca corto Nuevamente para Así que tiene afuera Fattori Si, si No tiene ¿Quién está mal? Marcos Pérez Si, Marcos Pérez ¿No? Si, si Marcos Pérez Marcos Pérez Que para mí No da más Para mí No, no da más No da más No da más Si Y no No tiene muchas variantes En ese puesto El de hoy Tendrá que entrar Si Pero va a tener que hacer Un despliegue Claro, enorme Si Con el Con lo cancino que es ¿No? Para correr Y hoy Si Seguirá bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Seguirá bien? Si, si 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 Seguirá bien De cabeza Pues no Para curacán Juan Manuel Iglesias Asesor de seguro Peligrosamente Playa Playa de estacionamiento Playa de estacionamiento Servicio de media pensión Próximamente Parrilla Tarifas especiales A grupos y eventos deportivos El mejor precio De Puerto Madryn Hotel El Cid 25 de mayo 850 A dos cuadras del mar De la ciudad de Prunzo robando De atrás Saca la pelota Migone Hay falta Sobre López El árbitro Dice muy bien Que empujaba El árbitro Hay tiro libre para Madryn Que en circunstancias El partido Lo tiene ahí Está todo abierto Vasco Sí, sí, sí El partido El partido está abierto O cerrado Sí Porque Si a diferencia Antes que era golpe Contra golpe Ahora no llega prácticamente Ninguno de los dos El que sea más oportuno O inteligente Faltan 20 minutos Se queda con el partido ¿O? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno Hay pelota entonces Doctor Mancilla Buscándolo A González González Da juego para Dioy Que va a saber Jugar en esta cancha Seguramente Ah, el que no pudo Contraver Fue Mauro Pineda también Cansado ya Y a largo Se apura A Huracán Y González La manda A la dirigencial De Huracán Largo otra vez Se apura Y bien, bien Lo que está corriendo Recalde Recalde corre por todo Es increíble Lo de Recalde Hablábamos de Castillo La figura del partido Le faltó meterla Castillo Me parece que Recalde Ya está quedando ahora Arriba en el podio Salido entonces De Jair Bonin 0 a 0 Aceptamos Tic-tac, tic-tac 25-40 Copa Argentina Por un paso A los dieciséis Sábados Ganan las parturas El señor López Era de Marcos Díaz Parrilla Tony El Gordo Calle López Y Planes 325 Date un gustito Y permitite deleitarte Con los mejores cortes Carne premio Un pollo A la parrilla Aceptamos Mercado Pago Puerto Madryn La más linda Tony El Gordo La parrilla Cabral Cabral Acevedo 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 Que va a jugar con Cabral La mete para Soto Soto que segundo La marca de Pruso Mete la pelota Acevedo Pega en Lioi Gana Migone Para pelear Migone La falta parece que no sale Migone Viene con todo Se le lleva para adelante Fattori Fattori para que gire Cócaro Cócaro con el balón Jugando abierto Acevedo Acevedo juega para Ibañez Ibañez va por el sexto izquierdo Levanta la cabeza Y ya jugó para Cristaldo Cristaldo otra vez para Fattori Fattori va a meter el balón atrás Lo juega cortito Para que lo metan adentro De la Acevedo Y ahí roba Volvían recalde Y ahí la va a tener Emiliano López Para que vaya a correr Pero la pelota para Emiliano López Que vaya a correr Cierra Meroya Que venía observando la jugada Venía leyendo Pasa de largo López Y gana Meroya Meroya saliendo con Fattori Retrocedo de la cara entonces Pajelde está ahí A buscar a picantear El balón que viene cortito Ubicándolo a Galvan Sector derecho Levanta la cabeza Galvan Se muestra Cócaro Va a picar Va a picar Y está tramancito Saberán se lee de cabeza Zambuche Va a sacarlo otra vez Para el campo de Huracán Vendrá el balón Nuevamente para Soto Y Soto otra vez para Fattori Y va Huracán Buscando el prolijo Pero va Huracán Va con Soto Soto le pide a Acevedo Le pide Cabral Ahí la tiene El número 11 Acevedo Acevedo juega con Fattori Mitad de cancha En campo de Madrid Jugaron para Cristaldo Cristaldo y Meroya 27 minutos tenemos Ay Meroya juega cortito Nuevamente para que gire Acevedo Acevedo Ahora para Cabral Cabral para girar Toca corto para Gese Gese para Acevedo Acevedo levanta la cabeza Otra vez En la tira larga Para que tenga que esforzarse Acevedo A buscar el balón de Cabral Acevedo Mete nuevamente para Cabral No hay que se bunde Justamente Cristaldo Cristaldo y la tira larga La pincha Sobre todo lo más bien Se va afuera Sin idea Suracán Controlando el partido Madrid Sí Madrid Madrid aguantando el partido Huracán Con el control del balón Pero Siendo inofensivo En estos minutos del partido El partido ahora es Aburrido Los dos equipos están cansados Lo demuestran en el campo de juego Y bueno Están esperando el error del rival Para ver quién puede sacar la ventaja Cabrera Mire de reojo Y tiene algunos pibes Cabrera De Huracán Ahí como para moverse Hoy nos decía Alejandra Que le mandamos un saludo grande Que nos dio toda la formación de Huracán De quemeros por él Por la fuerza Por quemeros Una cosa quita No me acuerdo bien Pelota que viene Más abajo Pelea y gana Bien Pruso Que bien ganó Lucas Se balanza en el piso Lucas La toca bien cortito Uno levantó el aire Galván Pero Migone que quería tocar La pelota se la tocó fuera Basta basta Le dice Tiempo Tiempo Le pide Cristaldo Lucas Pruso Con el lateral Vendrá para el Emi López Ahí el colo Que se va a dar vuelta A tocar de primera Para Migone Migone Que va a hacer la personal Se rebotaba el varón en la cara Le pega a Migone De mala suerte Soto le dio en la cara Con la pelota Ahora Migone Está bueno Un poquito de tiempo También nosotros Será lateral Para Huracán Para respirar Imprenta Grafito La número uno De la ciudad El mejor servicio Calidad Buen precio Afiches Volantes Sellos Y facturas Imprenta Grafito Belgrano 480 Teléfono 284 45 33 33 Lucas de Meloya Entonces En 28 Casi 29 Tenemos Vasco Está 0 a 0 Estamos en el colozo Del Marcelo Vives Aquí Estamos en cancha De Neusol Boys Está Rosario Vinimos con Madrid Para esta Copa Argentina Se equivoca Huracán Va a pelear Migone Va a ganar Migone La cuerda Y va a ir Miliano López A pelear A ver si le hace bien Que abalanza La alban Migone casi entregando Todo Todo Nada más Migone Migone que venía jugando 15 minutos por partido Viene de jugar El partido De Neusol Boys Y ahora El partido completo También Lo está sintiendo Ay Igualón Entonces Ahora Para que Miliano López Va con Fattori Fattori Falta de Miliano López Fattori Que le dio duro Será Tiro libre Para la calzada De la doctora Marisa Aguilera Y a Maris Le quedan dos cambios Y le quedan dos cambios Le ha sido un lateral Con más llegada Que Soto Sí Él es un jugador Importantísimo Huracán No sé si es el mejor Que quieren Mirá Ay Perota Que pelea Al G6 Muy bien Recalde Le gana El 5 Nuestro El 5 Huracán Perota Desde Lío Primero para Lío Para tocar Mete Lío Y contaba Mete Lío Y en el piso Gana Viene Cristaldo Con toda Maris Y no hay falta ¿Quién es lo que metía? Recalde 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 Viene Viene Mauro Gira Lío Entró bien Lío Y claro Lo que tiene Lío Es que es lento Pero es clarísimo Para jugar al fútbol Hay pelota Que le pega La manito a Lucas Pero la enganchó bien Viene Lucas Para meter el centro No Juega con Migone Migone Se va a animar Y va Lucas Va Migone Con posición de balón Migone Que sigue Engancha Se adentra Migone Y ahí se ve Migone Que la pilla A las manitos Mancita a las manos Pegó contra el cámara Mirá que vio pegado Migone Y sale rápido Era rastrón El centro de Migone Sí Sí Va con todo A pelearle allí Va González A pelear con el pibe El pibe que le gana La cuerda Le ganó A Cerveo Se mete y González Le gana Se cae al piso No hay nada Bien González Con lo justo González Vasco Sí Con lo justo González Lo siguió Lo siguió Mucho más lento Que el delantrero Pero lo fue cubriendo Con el cuerpo Hasta que se cayó Cabral Rapidísimo Anuncia Cabral Que no sea el soldado heroico Por favor Le pido Pelota Hacia atrás Para Yair Borín Que sacará Y canta y canta Lo incomparable Y otra vez Se repite la película Esto ya putearon Todos ya no putean más Están mirando Lo de Igual Cabral Fue el soldado heroico Pero porque se murió Claro Por eso Hay pelota Ahora para que guarda Que se viene Quiles Entró Quiles Quiles Centro al área González Empezará a sacar A sacar todo Como el otro día A ver si la gana Minero La va a pesar Y va el coro El coro la pincha Para que vaya el picante Y va el Geldres Geldres le va a pelear A ver oye Con el cuerpo a cuerpo Claro El Galván Tremendo Tremendo Se lo comía de velocidad Pero le fue apoyando Toda la carrocería encima Ay pelota Para que venga Gese Huracán Que se desespera Madre que lo tiene No La faltita Que le cobró No La cobró La cobró el 5 Gese la cobró Se la cobró solo Santoro Mancilla Lo miró León Mendoza De dónde No Ay pelota Ahora nuevamente Cristaldo Cristaldo Que va a ir Cristaldo Va a ir Pelea Recalde Garra El pincel Lo que va a retrotraer La jugada Recalde En Mendoza Con Maipú ¿Te acuerdas? Si Porque además Por ahí Está sacando Huracán Porque puso Los dos ligeritos A Cabral Y a Cebedo Para jugar Por el sector derecho Entonces Pancarlo inteligentemente Con un Migone Ya exhausto Lo pone Un jugador De buena pegada De buena pegada Le digo Pensando también En los penales Y Para poder Para poder marcar En esa zona Y por qué no De media distancia Alan Una que le quede por acá ¿No? Soltita Bien Migone Gran partido De Migone Es grato saber Que Migone Está entre nosotros ¿Eh? Que Que ha vuelto Con toda Que ha entendido Bien Lo que tiene que hacer Y eso Seguramente Pancarlo lo del yo Centro que viene Segundo palo Arriba de cabeza Ganaba Peñepel Arriba Las alturas En la pelea Sacapruzo Para afuera El balón De la lateral Tengo 33 40 0 a 0 Estamos Empieza el dramatismo Aquí en el coloso Marcelo Bienza Van a caer Centros y centros Al área de Marin Arriba Meroja Que ya está de 9 Ya Meroja Y Alván De 9 ¿No? Ya los dos Sí, sí No, no tanto Meroja nomás ¿No? Bueno Van a ir alternándose Van a ir Todas las pelotas detenidas Pero no se regala Pero no se regala Tampoco una gana Ay, pelota Qué grande Tampoco una mancilla Jugando un partidazo La revienta Y está gritado López Y está gritado López Y si pica puede ser Y si pica puede ser A ver López Y Fattori López Y Fattori Lo tiene que hacer A Gendres Ah, le dio a la coger Es cuando Marinucci Venía solo No alcanzó a verlo nunca Cuando Marinucci Venía por aquel lado Bueno Se las arreglaron Para llegar entre los dos ¿No? No quedaba otra Había que terminarla Parecía Sí, sí Y las distancias largas López es un jugador de área Sí, le cuesta mucho Correr 30, 40 metros Y hoy le roba Lo tiene López López Recalde López Ahora Juega para el López Recalde juega No sé, un buen taco Un bueno Un buen amague Trata para Peruso Se va a abrir Ahora Alan Moreno Ahí viene Alan Moreno Para girar Ahí lo hizo bien Alan Buena incursión de Alan Ahora me gusta Alan Ahí, ahí Lasteral Para Marin, señor Para Marin Todavía no ingresaste Al mundo de Viandas Por chat Las Viandas De las que habla Todo el Valle Súper económicas Y ricas Cinco menúes diarios A tu elección 154, 31, 53, 36 Y tu almuerzo Solucionado Búscanos en redes O bajate la app De Viandas por chat Centro de Marcos Díaz Para Lío Y que si la hizo bien Va a meter centro Centro de Lío Y es linda Lo agarran a Gendres Gendres que gira Tiene que girar Marcos Díaz Tiene que girar Marcos Díaz Y leer muy bien Para sostener el balón Ante la marca de Meroya Sobre Gendres Arcoiris Préstamos de dinero En cómodas cuotas diarias Arcoiris Dinero en el acto Con tarjetas de crédito En 12 pago Arcoiris Celular 280 459 5862 Pero acá hay Kiles Kiles juega ahora Para Acevedo Acevedo Quiere meter el balón Cócaro que no Lo pedía pero Lo marca bien González Se viene con todo Arriba ahora Nuevamente Meroya Meroya Va a meter el balón Adentro El balón Lo juega para Ibañez Y ahora para que gira Ibañez Abajo al piso Gana Marinucci Le cobra falta Marinucci Le cobra ¿No? Barinho Sí, le cobra falta Barinho Hay tiro libre Para Huracán Que lo vuelve a encajonar A Marín En el minuto 36 Que tenemos La tarde nublada Aquí en Rosario Los hinchas de Huracán Espectadores totales Los incomparables No paró nunca De cantar Jamás paró De cantar Los incomparables Alentando a su equipo Vendrá la pelota al área Y aquí empezamos En los minutos dramáticos Finales A vivirlo bajo El chelo Lo veo Aquí plantado Al lado Al lado de Migone Vendrá el balón Entonces Al área A ver si sacamos esta Que es peligrosa Nos metió Barinho En esta A ver A ver si salimos De esta Menos Allí agarrándose Mirá Mirá Barinho Mirá Barinho Mirálo Centro que viene Pega en la mano De Marinucci Para mi gusto No la vio Barinho Centro que cae Gracias a Dios No vio nada Barinho estaba mirando El área Por eso le pudo ver La jugada De Marinucci Como Como barrera Marcos Díaz La cambia toda de frente Tendrá que cerrar Lucas Pruso Viene Muy bien Lucas En retroceso Ganando Brotazo largo Que viene para Geldres Arriba Muy chocar con este Se rompe todo ¿No? Meroya Lo rompió todo A Geldres El ensalto Queda sentido mal A pelear Vendrá Marinucci Sobre Ibañez Pelea Marinucci Pelea Madrid En el partido 37 tenemos Cambio de frente Que viene para Gildres Que recién ingresó Gildres Que va a meter la pelota Es buena para meterla Para que se hunde Y gana Totona Mancilla Incachable Implacable Imparable Rebota la pelota En cristal De casualidad le queda Vendrá el balón Entonces para Gildres Gildres para meter el centro Pelea Recalde No puede Recalde Y Prus Hace rebotar el balón Se va A ir afuera Y será salida Para Jair Molín Cero a cero 37.40 Vasco Igual lo pido en línea Con un miedo Tremendo No se quedaba El cheque de algo Le falta que Un córner Yo lo miraba a Balinho Con miedo recién Cuando miraba el área Y no vio la mano De Marinucci Ahí Salida para Jair Molín Alfa Indumentaria Diseñando tu pasión Calidad dentro Y fuera de la cancha Conjuntos deportivos Camperas Busos Alfa Indumentaria Deportiva En Bartolomé Mitre 50 Tremendo Rovelo entre López Y Galván Vendrá el lateral Para el conjunto Arvinero Que cruza ahora Por lo menos Está enfrente De nuestras cabinas Ahora son Tres cuartos de cancha Todo el tiempo Se toma Prusso Vendrá a las manos De Prusso Para buscar Al Lío Y a López La pelota La pelota viene Para Lío Para que gire Lío Lo tocan abajo La boliña Y si no hay nada Se tira Lío También Al piso Recalde Lo puede Devuelve Lío Y el balón La pincha Cristaldo Gana González De cabeza Recalde Se va a quedar con ella Pelea Recalde Atrás para Totoro Totoro mete un estelitazo largo Para que vaya a correr Heldres A ver si gana el picante A ver si gana Vendres Le cierra Meroya Le cierra Meroya Lo cerró bien Meroya Y queda sentido Porque Como que lo haya tocado Heldres Con el botín A Marcos Díaz ¿No? Como que lo haya rozado Queda sentido Marcos Díaz Tiro el pie Para ver si podía tocar la pelota Pero no sé si fue Heldres O fue Meroya Ojo Puede haber sido Meroya Porque fue el que cerró Pero bueno En la pelada Sintió el rigor Marcos Díaz El salido igual Está recuperado Marcos Díaz Cooperativas de trabajo Y previsión Servicios Estivajes Puerto Madre Indimitada Desde 1992 Seguimos con la continua Vocación de servir Día a día Siendo la cooperativa De Estivajes Más antigua De los muelles patagónicos Cooperativa de Estivajes Puerto Madre No quiero ni preguntar ¿Qué pasará por tu cabeza? Vasco Se viene Cócaro Se viene Cócaro Se viene Cócaro Buena que peligrosa Le va a dar la arco Engancha bien Al piso bien Muy bien Lioi Fantástico Lioi Para sacarle el gol Hace bien Se va a venir Mariguchi Le eche de contra Se rompe el partido seguro Y pasa Ay Que no pudo controlar Lioi Porque si no está la gente Que está extenuado ya Viene el balón para Fattori Que rompió el partido Minuto 40 tenemos Último si a estar atento A ver cuánto da El árbitro Boliño Cambio de frente Se viene Quiles Lucas Pruso Tratando de buscar la marca Vendrá al centro de Quiles Gracias Quiles Gracias Quiles Pelota afuera Será salida Para Aurinegro Autoservicio Pero bueno Hay que usar todo lo que te queda Acá Hay pelota que le da Cócaro Al arco Se pierde afuera El balón que se va afuera Entonces Vamos Aurinegro Dicen Los hinchas Se aplauden Es deportivo Es deportivo Cócaro Juega para el solo Para el solo Delantero de la casa Sí, sí, sí Pero salida para Borín Transportes Redondo 50 años de trayectoria En nuestra ciudad 28 de julio 247 Teléfono 44 51094 Puerto Madryn No pudo estar claro Jair Bolín En un par de De jugadas Cuando saliendo con el pie Por eso se vuelve afuera Será de Quiles Minuto 41 30 tenemos ¿Qué estará pasando Por tu cabeza abajo? Quiero pensar nada más Quiero saberlo A ver No lo digas por ahora Hay pelota ahora Para Que ya Cambio de frente Y todo Habrá cristal Y se viene Quiles Se viene Quiles Se viene Quiles Y después tomar en esta Quiles Gracias Quiles Con razón Quiles No estaba bien para jugar Cuando estuvo Esta chance Solitaria De no saber qué hacer Quienes son ver el centro Y la pelota se va afuera Podía llegar hasta el arco Podía tirar el centro Arrastrón Hizo todo lo que no había que hacer Por suerte para nosotros Ah bueno Jair Bolín Y si todo esto sigue así Nos vamos a los tiros Del punto penal Veremos qué pasa Chances van a quedar seguros Para ambos Hay pelota arriba Gana bien López Lío ahí que va a girar El que se muestra Zana Moreno Pelota que viene para Pruso Pruso para Alganera El balón le va a caer A Recalde Recalde De gran partido La pincha La quiere cambiar Casi de memoria Le va a caer Ibañez Ibañez vuelve a meter El balón Y gana bien González Rebota en Galván Galván la cabecilla Con alta parábola Arriba vendrá Lío ahí Le mete con todos los quiles El paso Le va a ganar El balón Cristaldo Cristaldo Y le va a cobrar Toda la jugada Porque hay falta Sobre el Cristaldo En este caso De Ana Moreno Será tiro libre Para Huracán Pollería Fiambrería Y despensa Tony El Gordo En Puerto Madryn Lo mejor de la gastronomía Y todo lo que necesitas Está acá Calle López y Planes 325 Telefono 284-26-0098 Pollería Fiambrería Y despensa Tony El Gordo Cambió a Melania Alguna vez Viene la serie Ahí Corre el par Huracán A ver qué pasa Vendrá Estaba Huracán Para empujar En esta bola Todo Jugusto Tomadrin Para defender En esta A ver El que le va a pegar Es a Cedero Que dice El árbitro Bariño Y empieza con estas cositas Que no se agarre Que no se agarre Vendrá el balón Entonces al área Es la primera vez Que lo dice Vendrá al área Entonces Va Cedero Centro Que viene Segundo palo Arriba Un cabezazo Que la suelta La bola Es peligrosa La tiene que sacar Saca Heldres Bueno queda suelto Allí Prácticamente al centro Cabral Al piso Pruso Implacable Pruso Para tirar Al tiro de esquina Lo va a sufrir Madrid Sobre el final Seguramente Lo va encajonar Huracán Como lo ha hecho En malas oportunidades En distintas etapas Ahí va a trapegarle Nuevamente Le va a pegar Nuevamente Cabral Va a abrir Con el balón Adentro Vamos Vamos Madrid A defenderse A defenderse Tacomoro 44 a 15 Tenemos Atento a lo que ve El cuarto alto Centro Camina al área Bonin Con un puñetazo La saca afuera Tendrá que ganar Muy bien Recalde Le queda en el taco Recalde Gire entre dos Recalde La hace bárbara Recalde La hace jugada Recalde Está solo Por el otro lado Ay mira Estaba solo Marinuti Por el otro lado Y el árbol Otro menos Más Que le voy a pedir A Recalde Que vea eso No le puedo pedir Recalde Es la enorme figura Del partido Del 5 de Madrid Tremendo partido De Cede De Recalde Que un árbol Si se había quedado Después Tu huracán Vasco Si si Pero bueno Tiempo una Se enoja Pancaldo Dale por una Administración portuaria Puerto Madryn Construyendo un futuro Mejor para la región Página www.appm.com.ar Ay entonces Yair Bonin Que va a sacudir Largo El río Para Gendres Paso de largo Por primera vez Se viene Gendres Y está López Se viene Gendres Y está López Se viene Gendres Gendres Ay le dio mal Le dio como Quiles Hizo algo parecido A Quiles Cuando se llega al área Se está solo A veces en un partido Tan cerrado Pueden pasar estas cosas Cuatro minutos Se adicionó el árbitro Y el grito Que baja de todos lados 45 33 minutos Dos y medio Tendremos para jugar Entonces Ajuste madre En la puntería Porque no Si lo puede Ganar sobre el final Agónicamente Huracán va a ir Huracán va a ir Paquiles Tira la pelota larga Para Cabral Tiene que cerrar Totoro Moncilla Que se balanza arriba Y saca el balón Tremendo Totoro El balón que vendrá Nuevamente Para ubicarlo de Quiles A G.C. Va a robar Alan Roba la morena Hay falta de G.C. Bien Alan Ahí tiene Libre para Madryn Bistro Club de Mar Palador Náutico Balneario Reservas al 2.84 45 76 16 Boulevard Brown 860 Bistro Club de Mar Jair Buenín se va a tomar Todo el tiempo Entrando al minuto 46 14 Quedarán Dos minutos y medio Por jugar A este partido Que está 0 a 0 No se abrió El marcador En toda la tarde Aquí No puede La Moreno Si la tiene G.C. G.C. Atrás Tocando para Quiles Quiles sobre campo Suyo Mete en campo De Madryn Para Cocarole Gana Marilucci Marilucci La toca para Recalde Recalde Marilucci Engancha Marilucci Toca para López Toca para Girard Para tocar para G.C. G.C. Que venía Uy Lo tocó feo Abajo Galván Falta de Galván En el árbitro Baligny Natural para Madrid La cocina de Sarita Minutas Hamburguesas Milanesas Y Lomitos Todos completos Con fritas La cocina de Sarita Hacé tu pedido Al 284 84 61 99 Envíos a domicilio O retirás en barrio 140 Viviendas Casa número 71 Calle Castro No, no, no No va a cobrar más nada Baligny No, Baligny No va a cobrar más nada Hay salida para Huracán Por Marcos Díaz Y por Fatori 47 16 Tic tac Tic tac Tic tac Este reloj Es de Supercopa Y la pelota bien arriba Guarda con esta Otra mancilla Tan implacable en el área Cuando se venía nuevamente El número 16 Que es el Cabral Para rebotar el balón El hombre de Madrid Será el lateral Mirá Cubre una para nosotros Por el Leinman Será el lateral Será el lateral Para el conjunto Oribeiro Le va a ser Pruso Arruzgo arriba Para Ana Moreno Que cabe Sigue puntea Será de Fatori Que se le pasó Para arriba La gana López A ver Vamos Vaya Toro Para López Entonces Va a jugar Para Heldre Será de Díaz Que se queda con ella Se dio la pila Las chances Del Oribeiro 47 48 Casi tenemos Faltan 5 segundos Gana Toro Mancini Siempre que habla Así Va a ganar El rapidito Este cae rápido Que si se viene Quiles Quiles venía con Cabral Quiles mete la pelota atrás Huracán tendrá Las últimas Viene el centro De Huracán Arriba Sacan las alturas Ganando Mauro Peñepil Le cae muy bien a Heldrex Heldrex lo hace con López Ahí está adelantado López Y sale 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 Es la pelota de Díaz Díaz que la revienta A veces sale bien esta A veces la recupera Maric Se la recupera bien Maric 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 No recupera Se viene Maric Viene Maric Ay no pudo pasar Factorio le cerraba Justo el balón Cuando viene La tiene Cristaldo Tiene Cristaldo El balón Dramático Final tenemos Entrando en los últimos 30 segundos Que tenemos Se viene ahora Huracán nuevamente Mete la pelota Gana Totono Totono va a tirar la lanza Y va a ir Va Totono Tira la lanza Totono Mancilla Como si fuera El soldado más importante De la urinación histórica Se viene Mira Maric Como corre Ya tranquilo La tiene Totono Mancilla Va a cambiar Todo para Maric Qué bien leyó Totono Obvió a Marinucci Cancelino Y todo que no va más Centro que viene De Marinucci Con lo que puede Saca Factorio Y la pelota se va a ir afuera Va a llegar Díaz No va a llegar Díaz No llega Díaz Está viejo Díaz Será Sateral Y termina el partido Ha empatado Laurinero En un partido histórico Contra Huracán Ante uno de primera Imaginate los cánticos Que van a venir de un lado Imaginate el otro Y Vasco Yo ahora le digo Yo de Huracán Está pidiendo que se vayan todos Antes de que pasen los penales Escucha la canción Que se vayan todos Que no quede ni uno solo Y la incomparable Que nos para de alentar En el duelo de Hinchadas Ampliamente ganó El Deportivo Madre En el duelo futbolístico Un partido parejo Donde se plantó De igual a igual Donde las más claras Del partido Favorecieron al equipo De nuestra ciudad Durante el trámite Del mismo Obviamente Huracán Intentó tener más la pelota Y ahora veremos ¿Quiere que le cante Lo que yo pararía Para patear? Dígame Los dos centrales Los dos delanteros Y uno de los volantes Que sería Alan Moreno ¿Te gustó? Perfecto Me gusta Sí, me encanta González Mancilla Moreno Geldres y López Y si no es Geldres Es Marilucci Bueno Marilucci o Geldres Vamos con la lista Lo que me dijiste González González Totono Totono Alan Moreno Seguro Emiliano López Seguro Sí Y tengo Y tengo la duda ahí Entre Marilucci Y Geldres Y Geldres Bien Seguramente será Geldres Jair Bonin Muy bien con los penales ¿Sí? Muy bien Sí Bueno, ese es un buen dato Jair Bonin El tercer partido Que ataja en Madrid No le convirtieron Ni un gol Qué buen dato ¿Eh? Le ganó a Chacarita En cancha de Chacarita Ganó de local El otro día Y ahora tiene la oportunidad Al Guro le van a hacer Esperamos Esperamos Tampoco tanto ¿No? Sierra los primeros tres Que también los tres Y se puede definir ahí No va Tiempo Dearle cabeza por dos Descansamos un poquitito Este dramático final y nos metemos en la parte más dura para nosotros. La ventaja de Huracán es la de un arquero experimentado, ¿no? Porque siempre estos días es una taja penal este y es un arquero experimentado. A ver, como en suya en la cabeza de los jugadores. La ventaja de Madrid es la que decíamos antes. Madrid va por todo y Huracán va por una nueva humillación. Sí, y por su gente que... Sí, sí, si Huracán gana no pasa nada acá. Claro, claro. Si Madrid gana es la gloria. Claro, claro. Bueno, ¿qué podemos ver? El abrazo de Matías ahí con Recalde. Qué partido Recalde, vasco, mamá, ¿eh? ¡Oh, Dios! De Castillo. De Totono. De Totono. En lo más alto, ¿no? De Prusso. Marinucci. Prusso sacó tres pelotas ya de fondo, tremenda. Madrid venía a jugar el viernes, se entregó las vidas. Todos los jugadores están con hielo. Uno en la cabeza, el otro en la rodilla. Los otros siguieron porque tenían que terminar. Y el abrazo a Bonin de todos. Y un nivel parejo, ¿eh? Porque ninguno de los 11, ninguno de los 11, no. No falló nadie. Y el que no pudo dio la vida. Que es lo que tiene que pasar en estos casos. Y descanso y hielo y reposo, diría, hasta el domingo. Que tienen que enfrentar a Güemes, Madrid. Que viene la nueva fecha de la Primera Nacional. Pero acá la historia es Copa Argentina. 32 sábados de final. Y en los tiros penal, uno para pasar a los 16 sábados. Esperan Tigre. Decía Daniela. Dani, ¿qué se persigue por allá? Daniela. Sí, exactamente, Chori. En el próximo partido puede ser o Tigre o los Andes. Este partido se jugaría el primero de junio a las 7 de la tarde. Todavía no se sabe el estadio. La fecha todavía no está confirmada del todo. Pero es la más probable que se juegue el primero de junio. Y el ganador del encuentro de hoy jugaría contra Tigre o los Andes. Hay un montón de equipos que ya están... Sí. Si vos llegas a tener por la televisión los nombres de los ejecutantes, avisaros antes. Nosotros acá estamos viendo lo que está pasando. Perfecto. Les avisamos y también si aparecen en las redes sociales algo les decimos. Esperemos entonces. A ver qué pasa. Bueno, ¿por qué ese arco? Eso no me gusta. Ah, ¿qué arco? ¿Torteo? ¿Torteo? Sí, sí, sí. Pero no gusta a un lado, pero me gusta por el otro. Nos tiramos cerquita. Me gusta por la presión que tienen los jugadores de Huracán mirando su hinchada. Sí, sí, empieza pateando Huracán. Empieza pateando... Cristaldo. Cristaldo. De gran pegada. Sí. Siempre el primero dice que lo patean mejor, ¿no? Con cierta disclicencia. Amigo Maris Zavalli. Amigo Maris Zavalli. Amigo Maris Zavalli. Amigo Maris Zavalli, ¿eh? Yo particularmente nunca le voy a errar un perejero a Cristaldo. ¿Cómo? Maris Zavalli no hace posible. A ver. Bonin, Cristaldo. Cristaldo y Bonin parió primero. Mirá qué imagen, ¿no? Mirá qué imagen allá en el medio. ¿No? Me imagino toda la ciudad del Golfo con los jiricochos y todas las cosas esas, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, nosotros esperamos en Bonin. Y seguramente Barliño le va a hablar mucho más a Bonin que a Marcos Díaz, ¿te acordaste? Y lo voy a mirar a aquel, al que está allá en la línea, el Leimann, el que estuvo bien hoy. Vendrá Cristaldo por el primero. Gol de Huracán. Maris Zavalli, se lo delita a su gente. 1-0 para Huracán. Gol de Cristaldo, bien pateado a Vasco. Bien pateado. Fue para ahí. Lo esperó Bonin y finalmente convirtió en el primer tanto. En el Leo, Marinucci, ¿no? Va Marinucci. Va Marinucci entonces para la orinero. Marcos Díaz que lo mira. Cara, cara. A Marinucci, Marinucci ni lo mira. Se despertó el chédo Huracán. Se despertaron, sí. Sí, sí, a Marinucci. Ahí está Leo Marinucci. Barliño que va a dar la orden. 1-0 Huracán. En el Leo Marinucci. Para ejecutar, pierna derecha entonces. Marcos Díaz, Díaz, Marinucci, Marinucci, Díaz. Ahí va Leo. Este es Marinucci. ¡Ah! De Madrid. Con de la dinero. Adivinó Díaz. Bien fuerte Marinucci abajo. Con un suspenso. El primero de Madrid. Arranca parda la definición por penales. Vamos todavía. A ver quién viene. Jonathan Galván, ¿eh? Jonathan Galván. O el mandote, digo. Sí, es Galván. Es Galván. Paga Galván, acomoda la pelota. A ver si le pifia como acá abajo recién. Yo lo veo más bajo al travesaño. Sí, se achicó, ¿no? Sí. Viste que se hizo como... Se hizo como un... Bueno, es que... Ah, le pegaron algo a Bonin, ¿eh? Hay algo con Bonin. La gente de atrás de Huracán. Está muy pegada la gente de Huracán ahí. Me contaba Juan Pablo eso de esa situación cuando jugó acá. Muy pegadita al arco está, ¿eh? Claro. ¿Qué crees que haga, le dice Bonin a Galván? Si me tira la trinchada, ¿qué crees que...? Claro. Vení vos a atajarle. ¿Por qué quedó acá abajo? ¿No? Yo pateo. Claro. Bonin. Vamos, Jair. Vamos, Bonin. Ahí va Galván. Galván, Bonin. Está la orden, pariño. Va Galván para pegarle. Gol, Huracán. Gol, Huracán. Huracán, 2 a 1. Pateó bien Galván, ¿eh? Igual que el primero, cruzaba abajo. Ahora fue para el otro lado Bonin. Gana Huracán 2 a 1. Va Emiliano López. Levanta nuevamente el echado de Huracán. No para de cantarle incomparables. Mirando lentamente 2 por 1. Lo está ganando Huracán. Ahí está Emiliano López. Ahí está el colo. Le agarra la pelota del colo. Lo va a poner Marcos Díaz, que se va detrás de su barco. Pero tranquilo, tratando de buscar cómo adivinar. No hay papelito acá, ¿no? Lo ayudante técnico. Claro, es que están. Va el zurdo entonces para sacudir. Ahí va el colo. Ahí va Emiliano López. ¡Ay, el de Madrid! Me gustaba López. Me gustaba el 9. Ejecutó muchos penales en Madrid en varias definiciones. Termina poniendo el 2 a 2. Y viene uno de los que entró, uno de los pibes, ¿no? Ya te voy a decir, pero no me alcanza a ver la camiseta acá. A ver, Daniela, me alcanza a saber. ¿Y Cócaro cuándo va a patear? ¿Te acuerdas de favorito? Ojalá que sea el último. ¿Quién va? ¿A ver, Acevedo o Cabral? No la voy a alcanzar a verle porque se va a girar para el zurdo. No le alcanza a ver. Bueno. Me parece que es Cabral. Parece que es Cabral. Pero a ver si nos ayudan, chicos. ¡Pacará para pegarle! ¡Ata para bolir! ¡Ata para bolir! ¡No había que nombrarlo, Vasco! ¡No había que nombrarlo! ¡No sé quién fue! ¡Bonin! 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 ¡Estalla seguramente el golfo! Al medio, bien atajado, bien plantado. Y la carta agacha. Va Toto, ¿no? Vamos Toto. Fuerte el Chonete. ¿Dos por? Dos por dos estamos, ¿no? Dos por dos. Madrid con un penal menos. El once fue, ¿eh? Acevedo fue. Menos mal, dijimos Cabral. De Ramos, ¿viste? Lo quemamos. Porque yo le dije que Cabral no fue heroico. Cabral se murió. Claro. Y estaba servido. Y va Totono. Totono y Díaz. Totono y Díaz. Totono y Díaz. Va Totono, va Totono, va Totono. ¡Va Totooool! ¡Carajo! ¡Gol de Madrid! ¡Gol de Totono! ¡Gol de Mauricio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con el gesto de Capitán arriba! 3 por 2 el abre negro. A ver ahora quién va, Vasco. Si no sabemos mejor. Estuvo buena esa, ¿no? Ahora no vamos a decir nada. Sí, estuvo buena. Lo estamos viendo. Lo vemos, ¿eh? Sabemos cuál es. Lo dirigió Ramazzotti, un paréntesis. Bueno, a ver. Mientras tira. A ver, Jair. ¿Por qué no, Jair? ¡Ay, guapo! ¡Sacudir! ¡Gol! Lo hizo J.F. 3 a 3. Pero, a diferencia de que Bonin sacó uno. Y de que Madrid hasta ahora convirtió y se viene Recalde, ¿no? Se viene Fede. Fede caminando, se nos da la pelota. Con Marcos Díaz. ¿Cuarto penal? Cuarto penal para Madrid. Bueno. El partido está 3 a 3. Madrid con un penal menos. Será este Recalde. A ver, Federico Recalde. Acomoda la pelota el Fede. Y viendo dramáticamente lo que es el tiro de punto penal. Va Recalde. Pasito, mira. Va Recalde con Díaz. Recalde. ¡De Madrid! Asegura, Recalde. Y ahí viene el suyo. Ahí viene el suyo. Y ahí viene el suyo. Dígale zorro, dígale lo que quiera ahora. Viene corriendo. Mirá cómo corre. Ahí viene totando. Viene canchereando. A ver. Yair Bonin y Cócaro. 4 por 3, Madrid. ¿Ya ataja Bonin listo? Sí ataja Bonin listo. A ver. O si le derra a Cócaro. O si le derra a Cócaro. Ya la orden. Va a ejecutar Cócaro entonces. Va Cócaro y Bonin. Cócaro y Bonin. Cócaro. ¡Polín, Polín, 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 Polín. Está en el 16º de final Histórico triunfo Que me importa si es por pedales Madre, Madre, Madre El Aurilegro, el puyo, el puyo, el mío, el de todos Arriba el festejo Ha ganado el Aurilegro Morín, la figura exclusiva del partido vasco Y siempre revancha Y Madre tuvo revancha En esa cancha, en ese arco Bajo los puntos del penal Era para quedar en la historia Jugaba contra un grande Lo jugó como un grande Lo alientan como un grande Y pasa como un grande Madre es una fiesta Chubut es una fiesta Madre en la instancia más importante de su vida En la Copa Argentina Ganándole a uno de los grandes Otro paso más para la historia Otra página que se escribe con sudor Otra página que se escribe con gloria Es Madre, es el Aurilegro Es el equipo de la ciudad Que vuelve a darnos una alegría Que para eso vinimos hasta acá Para eso vinieron hasta acá Esa fiesta Como ruge la loronera general Iría Gatica saludando a Perón Ruge la incomparable Madre está de fiesta La fiesta es interminable Aquí en Rosario En la Chicago Argentina Madre saca chapa de grande Ha ganado el Aurilero Por pedales Ha jugado un partido Después de una batalla Allí en el Isla Malvinas El otro día empatando a los boys Madre está de joda Madre está de fiesta Madre vuelve a encumbrarse De un punto ecuménico Nacionalmente del fútbol Madre está Ahí Contando unos billetines Festejando gloria Introduciéndose en la historia Del fútbol Equipo patagónico Con presencia Llegan saludos De todos lados Vasco Llegan mensajes De todos lados Y de la Patagonia misma Michelle Ebra Se abalanza en el piso De cerrado Para Rodrigo Bona Para Coco Giveres Para todos los que nos tuvieron Para los históricos Para los de siempre Para los que nos acompañan Para los que nos siguen Para los que hacemos kilómetros Los que nos acompañan siempre Con un llamado Y con un mensaje La emoción Los impade La gente de Huracán Que ese arco me gustaba ¿Por qué? Porque la gente estaba Y arrancaron primero Y Cóscaro Y Yair Bonin Y Yair Bonin Convirtiéndose Como sabíamos Y como lo dijo En más bolinera En muy bueno En los penales Yair Mucho mejor que Díaz Que habrá encumbrado Festeje 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 Madre por las calles Salga A militar Por su equipo Y agarles fuerzas Para el domingo Porque Las fuerzas Me entregaron Todo acá Y el viernes Ahora habrá Que descansar Hielo Reposo Alegría Partido Que seguramente Quedarán la historia Para el de negro Eliminando El equipo De primera división Aquí En el mismísimo Coloso Marcelo Díez Que alguna vez Nos dejó En una final Encumbrado Con Santelmo Y en donde También por los penales Y porque casi Casi también Se asendió antes El tiempo Es oro El tiempo vale Llegó el tiempo De los momentos Lindos para Madrid Disfrutemos Vasco ¿No? Todos posan con el cheque No hay No hay dinero No hay plata Que pague la gloria Y la gloria hoy Es de Del deportivo Madrid La gloria Se va para el sur Estuvimos en esta cancha Hace menos de un año Cuando Nos invadía la tristeza Y nos íbamos con la cabeza gacha Hoy Con la frente en alta Disfrutando De un año Que pasa a ser fantástico Para la institución Una institución Que se acerca A los 100 años Y su etapa De gloria Más preciada Es en estos momentos Vino el ascenso Con Racing de Córdoba Vino Este pasaje De la Copa Argentina Y puede venir mucho más Porque me parece Que hay con que esperanzarse Se esperanza en los jugadores Se esperanza en los hinchas Por eso vino tanta gente hasta acá No vino a pasear No vino a comprar alfajores Vino a llenarse con un poquito más de gloria La gloria de los penales La gloria de pasar de ronda La gloria de hacer tantos kilómetros Y estar otra vez acá Estar para vivir Con este equipo Que nos ha dado tantas satisfacciones Chori Bueno La verdad que emocionante Y la catarata del mensaje Que entraron Después del relato bajo No te lo podés explicar Saludamos también a los colegas De Huracán Gracias Muchas gracias Muchas gracias Las felicitaciones de los colegas de Huracán Que también enumeran nuestro trabajo Lo que vale Los de Tandil nos preguntan ¿Estás ahí? Sí, estamos acá Felicitaciones Fuiste a Rosario Sí, acá estamos Sí Bueno Y toda la gente De todo el país Escribiendo, obviamente Vamos todavía Él le dice Qué victoria, abuelo Vamos, Chori Vamos, Chori Bueno, la emoción invade Invade al reclator Que tantos kilómetros hizo Que hace tantos kilómetros Y que siga el Deportivo Madrid Desde Desde que los argentinos Son argentinos Las copas son argentinas Los torneos son nacionales Y vamos por mucho más Gracias, Mago Por acompañarnos hasta acá No, de nada Qué importante reconocimiento De la gente de Bacán Ya dejó de ser el equipo del sur Ya es Madrid Ya tiene un nombre Ya tiene un respeto Ya se ganó lo que Tanto buscaba, ¿no? Que deje de ser el equipito del sur Y sea Deportivo Madrid Sí, sí, sacó Sacó chapa propia Y la venía sacando Hoy veía uno caminando Por el centro de Rosario Camisetas Fuimos al restaurante Vieron el escudo El mozo sabía De quién estaban hablando Y ahora Madrid Además de ser un Un equipo del sur Es un equipo Con presidente nacional Bueno La alegría obviamente Que Nos tiene a todos En especie No de revancho Sino que el fútbol Siempre te da estas cosas lindas Y que Madrid Esté la Primera Nacional Siempre los dirigentes También me decían Vamos a disfrutar Este momento Porque este momento Lo estamos disfrutando De verdad Y Empiezan a pasar cosas lindas Y hace rato Que están pasando cosas lindas Y nos pasa a nosotros Que también Estamos Gracias a El canal Que sigue A todos lados Junto a la radio Del viento Me imagino La gente entreleu El Comodoro Los colegas de Puebla Ahí saludando También es emocionante Los de Federal Que los dejamos También se ponen contentos Y bueno Y ese puñado De jugadores vasco Que la verdad Que están haciendo Un gran campeonato Y que están jugándose la vida Y que saben Que hoy tenemos Un espejo Grisante También para sus futuros En primera Como jugadores Y para Y para poder llegar Hasta este lugar Y acá le pido Que me ayude A un exjugador Es importante Los grupos humanos Porque Porque esto no se hace Con buenos talentos Se hacen con grupos humanos Cuando la gloria Se repite Es porque el grupo está Hay tres pilares fundamentales Para que el equipo Va a estar bien Primero el grupo Que esté unido Que tiene lo mismo Para el mismo lado La diligencia que acompañe Que esté en los detalles Que tiene que estar Y la gente Yo creo que hoy Las tres cosas Están como tiene que estar La diligencia pendiente Los jugadores Dando todo por el equipo Y la gente acompañando Hoy lo de la gente Fue increíble Y ahí tienen su premio El primo que tanto querían Y tanto pueden festejar ahora Bueno y ese premio Se lo da el jugador Al hincha El aplauso es cerrado No paran de gritar Yo creo que no se quiere ir más Se prenden Y se apagan las luces Del Marcelo Bielsa Del Coloso Cancha de tantas glorias En el fútbol argentino Y bueno Hoy la gloria Se viste de amarillo y negro Una vez más Se viste de amarillo y negro Fueron más las caídas Que las victorias Pero bueno Las victorias por eso Cuando tanto se sufre Más se disfruta Cuando uno está acostumbrado De las otras Las buenas ya van a venir Las buenas ya vinieron Y parece que vienen todas juntas Saludos Les imponete también A la gente Les imponete Un abrazo grande Para Roberto Rodina Muñoz Por favor Por tanto Porque nada Todos mirando Bueno Muchos amigos Allí el Neiva Allí el Neiva Saludos a Adrián También Pascos Te mando un abrazo Gracias Un abrazo grande Que quiero mucho A la gente También Bueno De Raúlito Redondo Un chavón Felicitando A la gente Muy merecido Charlito Regués Un abrazo grande Saludando y mirando De allá El Pato de Neira Que manda un audio Lo puedo escuchar en este momento Porque estamos en transmisión Seguramente el Pato También Lorena En Raúlson Pero en todos los lugares De la Patagonia Obviamente Abajo Y del país también Porque somos reconocidos Que venimos de abajo Y por eso Eso es lo que Dovien que habla Estar hoy acá ¿No? Sí, sí El respeto Se gana con la vida Y la vida La dice la historia Y la historia de Madrid Está trazando La etapa más importante Entonces está ganando El respeto La vida El honor Y la gloria Por eso está Madrid acá Algunos podrán decir Es un partido de fútbol Para el que lo siente Para el que lo vive Para el que está en el día a día Un partido de fútbol No es un accidente en la vida Un partido de fútbol Le rige parte de su vida Y parte de esa vida Es hermosa disfrutarla Con los que uno más quiere Con su familia Con sus amigos Los que vinieron acá Los que nos miran por televisión Me quisiera abrazar A tanta gente En este momento Pero todos ellos Saben quiénes son Y nos acordamos de todos En cada instante Sobre todo En los instantes de gloria Y a nosotros Son también los que están Aguantándonos Pero en los de gloria Queremos que compartan Esta alegría nuestra Marquito del Cero También Gran capital De Guillermo Bragan Y amigo obviamente Muy contento Felicitaciones Dice la gente Del mundo grinerio Octavo también Dice no sabés Esto es una locura En Madrid No te das una idea Ahí se llevan los mensajes Raulito Redondo Llorá Están todos llorando Espero de que mis lágrimas No hayan contagiado A todos Seguramente de alegría Más que nada Porque ese es el sentido Abrazos gigantes De todos Dice parte del mundo grinerio Para nosotros Para el canal Felicitándonos Por nuestras tareas Por la radio Por FM del Viento Hay fotos tuyas Y nuestras plasmadas En memes Ya pegadas Que nos están llegando De nosotros Aquí en la cabina Los Fikir Habrá sido Que nos sacó Nos habrán filmado Seguramente En algún momento Ya son parte De la historia Choribor Ya son parte De la historia Grande de Madrid Y la verdad Y la verdad que Estamos honrosos Y nos encanta Y nos da fuerza Para seguir Mirá Ya llegó la noche Que se va Acrescentando acá Y la postal Vasco Mirá nuestros hinchas Allá ¿No? Bueno Y nosotros vamos Tenemos que hacer El postpartido Claro Vamos a despedirnos De acá Podemos agarrar Algunos de los chicos En la zona de vestuario Esta cancha Es una cancha grande Tenemos que recorrer Bastante Esperemos a poder Agarrar Algunos de ellos Por eso Vamos a ir cerrando El agradecimiento A todos Chori Dale A él y José Por último El agradecimiento A todos los nuestros A los laburantes A Tilio A Arista Ya estamos por ahí En el postpartido A Tilio Imaginate Dani Cabezas Daniel Ahí gracias Seguís vos Ahí con Dani Sigan ustedes Y obviamente a todos ¿No? Nan Vasco Bueno Y Augusto El debate hoy Van a tener Un debate ¿Qué debate van a tener? ¿No? De alegría Seguramente Los muchachos Y nosotros acá Nos despedimos Saludamos a todos los cámaras Como siempre Nuestros amigos San Gustavito Fernández Y Galeana Dicen No paro de festejar Dicen No paro de festejar Nos vemos Nos vemos un ratito Aguanten Nos escribimos por el 12 El saludo para el Para el Mago Para Denise Acá que nos acompañaron Gracias a Denise La posibilidad De disfrutar con nosotros Todo esto Y bueno Mañana será Feliz Día de la Patria Hoy Feliz Día de Laurinegro ¡Gracias! 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 Estas son las canciones de batalla El Deportivo Madrid ¡Gracias! 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 Y lo cantamos todos La banda está contenta porque agrandaron la cubetera Hicieron tribuna nueva y le agregaron una platea Che banda y jade, hay una cosa que no va a cambiar Por más que agrande la cancha, pecho frío siempre será Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar Y el frío no se va a amar, no se va a amar, no se va a amar La banda está contenta porque agrandaron la cubetera Hicieron tribuna nueva y le agregaron una platea Che banda y jade, hay una cosa que no va a cambiar Por más que agrandes la cancha, un pecho frío siempre será Y el frío no se va más, no se va más, no se va más Y el frío no se va más, no se va más, no se va más Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Hay gente policía, gente que no Gente reconcerta, gente que no Hay gente que no sigue al marido que va Gente de la banda, con el chocado Hay gente que no sigue al marido que va Gente de la banda, con el chocado Hay gente que te dice que el marido que murió Que son todos borrachos, que son todos robón Prefiero ser un nero y robó de la mirante Concheto cagó Hay gente policía, gente que no Gente reconcerta, gente que no Hay gente que no sigue al marido que va Gente de la banda, con el chocado Hay gente que no sigue al marido que va Gente de la banda, con el chocado Hay gente que no sigue al marido que va Hay gente que no sigue al marido que va Prefiero ser un nero y robó de la mirante Oh no Concheto cagó Vamos Vamos El que no hace palma Es hincha de la banda Las palmas bien alto Vamos 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 Me está pegando la cocaína Los vigilantes sortivas que no chupen bien la De la cabeza te vengo a ver Mamá, banda, mamá Me está pegando la cocaína Los vigilantes sortivas que no chupen bien la Vamos a orinar, hoy te venimos a ver Pongamos huevos que hoy ganamos otra vez Vamos a orinar, hoy te venimos a ver Pongamos huevos que hoy ganamos otra vez Vamos a orinar, hoy te venimos a ver De la cabeza te vengo a ver Mamá, banda, mamá Me está pegando la cocaína Los vigilantes sortivas que no chupen bien la De la cabeza te vengo a ver Mamá, banda, mamá Me está pegando la cocaína Me está pegando la cocaína Los vigilantes sortivas que no chupen bien la Vamos a orinar, hoy te venimos a ver Pongamos huevos que hoy ganamos otra vez Vamos a orinar, hoy te venimos a ver Vamos a orinar, hoy te venimos a ver Pongamos huevos que hoy ganamos otra vez Y vamos a orinar, hoy te venimos a ver Y vamos a orinar, hoy te venimos a ver Nicolás Gorra no puede parar Nicolás Gorra no puede parar Música Música Esta hinchada de loca Queremos un manchar de la cabeza Te voy a orinar Y la gorra no puede parar Y la balancia no parada al estar Somos los pibes De la orinero Esta hinchada de loca Queremos un manchar de la cabeza Te voy a orinar Y la gorra no puede parar Y la balancia no parada al estar Como los pibes De la orinero Oh, 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 oh Toma tu chalas que está todo bien Oh, 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 oh Vamos a orinar, no podemos perder Oh, 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 oh Toma tu chalas que está todo bien Seguimos, eh Toma tu chalas que está todo bien Toma tu chalas que está todo bien Y la valancia no para de alentar Somos los pibes del aurinero La hechada de loca quiere fumar La boca de la cabeza le voy a alentar Y la gorra no puede parar Y la valancia no para de alentar Somos los pibes del aurinero Uy, 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 uy Tomate una chala que está todo bien Uy, 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 uy Vamos al dinero no podemos perder Uy, 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 uy Tomate una chala que está todo bien Y con la gorra no puede parar Y cantamos todos Vaya donde vaya Vaya donde vaya Donde juegue allí estaré Caso vino y pala Es la hechada de la orina No me importa nada Yo te quiero ver en la vez Porque al argentino Caminando vamos a volver Y voy Voy con la paz De, de toda mi gente Que es mi ilusión Aurinero campeón Dale Dale, dale, dale De, de, de Vaya donde vaya Donde juegue allí estaré Que es mi ilusión Caso vino y pala Es la hechada de la orina No me importa nada Yo te quiero ver en la vez Y aunque al argentino Caminando vamos a volver Y voy Voy con la paz Que es mi ilusión De, de, de toda mi gente Que es mi ilusión Aurinero campeón Dale, dale, dale De, de, de Bravo banda No veo la hora Hay que seguir el partido No veo la hora Que se que el partido Tomarme unos porros Tomarme un olvido Y hablar y negro Voy a ver No veo la hora Que se que el partido Tomarme unos porros Tomarme unos pinos La orina y negro Voy a ver Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme un cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la orina y negro Es un carnaval Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme un cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la orina y negro Es un carnaval Y la cantamos todos Menos los de la banda No veo la hora Que se que el partido Tomarme unos porros Tomarme unos pinos Y hablar y negro Vamos a ver No veo la hora Que se que el partido Tomarme unos porros Tomarme unos pinos La orina y negro Voy a ver Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme un cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la orina y negro Es un carnaval Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme un cincuenta Para un papel Pero no me pidas Que no venga más Porque la orina y negro Es un carnaval Y seguimos haciendo palmas Con los hinchas de Madrid Con fuerza, con fuerza Pídeme un cincuenta Esta linchada loca De la orina y negro La que no tiene cancha No pide nada La que se va al descenso Sigue alentando Yo pongo lo de banda Que son re amargos Son re amargos Y si, son re amargos Como quise Esta linchada loca De la orina y negro La que no tiene cancha No pide nada La que se va al descenso Sigue alentando Yo pongo lo de banda Que son re amargos Son re amargos Y si, son re amargos Son re amargos Y si, son re amargos Y la palma de todos los hinchas Del más grande de la Patagonia Y ahora sí Todos los murgueros del Madrid Bailando re loco Relimado Cantamos todos Soy de la orina y negro Yo también, yo también Yo también, yo también Me siento bien, yo también Con el abri negro me siento bien Otra vez Soy de la orina y negro Pago y atorrante Me gusta la puta Y los estimulantes Porque tengo hueco y atorrante Porque tengo huevo Voy a todo lado Voy a ver a Madrid Todo descontrolado Me siento bien, yo también Me siento bien, yo también Con el abri negro me siento bien Me siento bien, yo también Me siento bien, yo también Con el abri negro me siento bien Y seguimos murgueando Con el abri negro me siento bien Para vos, porra Me haces el aguante Eso Lleva ta puta Vos sos sortiva Vos sos amigo De la policía Contra la AGU Vos te refugiaste Y contra el Madrid Siempre te cagaste Sos cagón Sos cagón Sos cagón Sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón Y otra vez, de banda puta, vos sos sortiva, vos sos amigo De la policía, contra la GEO, vos te refugiaste Y contra el Madrid, siempre te cagaste Sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón Y claro, claro que seguimos murriendo relojos Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor O largas la marihuana, o te vas para el cajón Me lo dijo una gitana, y no le quise creer Yo le sigo dando al paso, al escabio y al papel Una gitana loca tiró las cartas Me dijo que el aurinegro va a ser campeón Ya lo corrimo al verde y no pasó nada Ahora corrimo a banda, que es un cagón Yo no sé este almirante, para qué fuiste a la B Si vos no tenés hinchada, como la de la brine Que te siga en todas partes, que te siga donde vas Aunque ganes o desciendas, cada vez te quiero más Todos los de la banda son todos putos Vayan a donde vayan, van a correr Que llamen a la gorra de la primera A todos los bandas, putos vamos a coger Y estoy zarpado de locura Y si, quiero seguir murriendo Y todos los hinchas del Madrid Este es el famosa Madrid El famoso Aurine Bájense los pantalones Que lo vamos a coger Este es el famoso Madrid El famoso Aurine Bájense los pantalones Que lo vamos a coger Y vamos, con las palmas arriba A ver Ricardo, a ver Gustavo, como dice Desde chiquito me hice de Madrid Porque la hinchada más descontrolada Vamos a la cancha, tomando vino Fumando porro, tomando pala Vamos Aurine Estoy re loco Oh, oh, oh Y quiero verte, quiero verte campeón Y la hinchada va a pentejar Oh, oh, oh Quiere pentejar Oh, 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 oh Y otra vez Desde chiquito me hice de Madrid Porque la hinchada más descontrolada Vamos a la cancha, tomando vino Fumando porro, tomando pala Vamos Aurine Estoy re loco Oh, oh, oh Y quiero verte, quiero verte campeón Y la hinchada va a pentejar Oh, oh, oh Quiere pentejar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y la cantamos todos Yo soy de Madrid Porque madre y misa así no puedo cambiar Ajá Quiero matar a un concheto y después la vuelta a dar Y no me importa donde juegue porque yo voy a cualquier lugar Abrinero cada vez te quiero más A un rinero cada vez te quiero más Te quiero más Y la espalda viene a hacer que los chichos de Madrid Soy de Madrid porque madre y miso así no puedo cambiar Quiero matar a un concheto y después la vuelta a dar Y no me importa donde juegue porque yo voy a cualquier lugar Abrinero cada vez te quiero más Te quiero más Yo soy de Madrid porque madre y miso así no puedo cambiar Me hizo re borracho Quiero matar a un concheto y después la vuelta a dar Y no me importa donde juegue porque yo voy a cualquier lugar Abrinero cada vez te quiero más Te quiero más Y las palmas arriba de los chichos de Madrid Menos de la banda Que de chapas son amargos Y las palmas arriba de los chichos de Madrid Y la cantamos todos Yo dejo todo para verte a vos Te sigo Madrid locura No importa raza, religión y color No importa huevo la chuta Yo soy de Madrid vago y atorrante No como banda son todos vigilantes Estás pinchada a los 90 minutos No para de alentarte Te voy a ver a todos lados Yo dejo todo para verte a vos Te sigo Madrid locura No importa raza, religión y color No importa huevo la chuta No me importa huevo la chuta Yo soy de Madrid vago y atorrante No como banda son todos vigilantes Estás pinchada a los 90 minutos No para de alentarte Ahí vamos de vuelta Yo dejo todo para verte a vos Te sigo Madrid locura Te sigo Madrid locura No importa raza, religión y color No importa huevo la chuta Yo soy de Madrid vago y atorrante No como banda son todos vigilantes Estás pinchada a los 90 minutos No para de alentarte Yo dejo todo para verte a vos Te sigo Madrid locura No como banda son todos vigilantes No importa huevo la chuta Yo soy de Madrid vago y atorrante No como banda son todos vigilantes Estás pinchada a los 90 minutos No para de alentarte Y con fuerza Y con fuerza Y con fuerza Yo soy de Madrid vago y atorrante Y con fuerza Y con fuerza Yo soy de Madrid vago y atorrante Y con fuerza Concheto cagón, nosotros tuvimos en la mala, las buenas ya van a venir, a un dinero lo hace suficiente y vos no existís. Cuando le apanamos los trapos, la banda ya lo demostró, por más que salieron campeones, vos sos un concheto cagón, nosotros tuvimos en la mala, las buenas ya van a venir, a un dinero lo hace suficiente y vos no existís. Y vamos a estar con la mano salida, que hicimos la policía. Cuando le apanamos los trapos, la banda ya lo demostró, por más que salieron campeones, vos sos un concheto cagón, nosotros tuvimos en la mala, las buenas ya van a venir, a un dinero lo hace suficiente. Cuando le apanamos los trapos, la banda ya lo demostró, por más que salieron campeones, vos sos un concheto cagón, nosotros tuvimos en la mala, las buenas ya van a venir, a un dinero lo hace suficiente y vos no existís. Y nos vamos haciendo palmas, a ver todos los hinchas del abril negro, los hinchas del campeón, que están tan descontrolados. Dedicado para todos los hinchas, que llevan el abril negro en el corazón. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! 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 El día que me muera No quiero mi cajón Pintado de abrineros Como mi corazón, que alegría, que alegría Ole, ole, hola, bajo, marido, la vía Que estás para ganar, que alegría, que alegría Ole, ole, hola, bajo, marido, la vía Que estás para ganar Y vamos a mordear un poquito nomás Eso es A un mero canadar A un mero canadar ¿Por qué será? Que te sigo a toda parte ahorita Porque mi cara no puede vivir sin vos Para ganar toda la vida Cuando vos salís campeón Vamos a mordearos Que se muere el corazón ¿Por qué será? Que te sigo a toda parte ahorita Porque mi cara no puede vivir sin vos Al nabal toda la vida Cuando vos salís campeón Vamos a mordearos Que te duele el corazón Cuando nos va pasando el tiempo a briné Cada vez te quiero más No si vos sabés Que ahora aguante y no me importa sin perder Vamos a mordearos Vos sos un carnaval No si vos sabés Y seguimos muriendo con las palmas ¡Eso es! 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 Tiene mucho huevo en sentimiento Audrino negro aunque no gane la copa No te abandona No hace otra, no Es pensada Está re loca Y poder que no se ha hecho frío Poder que no se ha hecho frío Hoy temprano al mercado fui A comprarme un tetrabri A la tarde a la cancha voy A ver al Madrid que es mi pasión Y a patear un hincha del gol Ganes o pierdas yo voy a estar Siempre al depo voy a alentar Esta hinchada no va a correr Y los guantes se va a poner Si hay que saltar por el oriné Y la calma, la calma, la calma, la calma Vamos al primer Hoy temprano al mercado fui A comprarme un tetrabri A la tarde a la cancha voy A ver al Madrid que es mi pasión Hoy temprano al mercado fui A comprarme un tetrabri A comprarme un tetrabri A la tarde a la cancha voy A ver al Madrid que es mi pasión Llevado con fuerza ahí Ahí Y la calma, la calma, la calma, la calma Y 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 la calma Cuando fui a la cancha me encontré a la banda Me tiró una piedra y se escondí atrás de la yuca Yo te peo la banda, no tenés aguantes Es un pecho frío y te vas corriendo a tu casa Yo lo sigo al depo que es un sentimiento Vení con la hinchada porque ni la geo no para Quédate peo la banda, no tenés aguantes Es un pecho frío y te vas corriendo a tu casa Porque es un pecho frío Como Laura y Negro no existe otra hinchada No somos amargos como los de banda Vamos Laura y Negro que nadie nos para Yo sigo a tu hinchada descontrolada Vamos Laura y Negro que de lejos te vengo a ver Te vengo a tentar, vengo de lejos Vamos a orinar que espero tengo Te sigo a todas partes, no te dejo Vaya donde vayas yo te aliento Ahí dice mi corazón, no paro de alentar Yo tengo una locura que no puedo parar Ahí dice mi corazón, no paro de alentar Yo tengo una locura que no puedo parar Vamos, vamos a orinar, de lejos te vengo a ver Vamos, vamos a orinar, hoy no podemos perder Claro que no Y vamos otra vez Vengo a orinar, vengo de lejos Vamos a orinar, que pedo tengo Te sigo a todas partes, no te dejo Vaya donde vayas yo te aliento Ahí dice mi corazón, no paro de alentar Yo tengo una locura que no puedo parar Ahí dice mi corazón, no paro de alentar Yo tengo una locura que no puedo parar Vamos, vamos a orinar, de lejos te vengo a ver Vamos, vamos a orinar, hoy no podemos perder Y dice así, y dice así Y la cantamos todos No te dejo de alentar No te dejo de alentar, te quiero Te sigo a donde va el saurinegro Voy a tomar, me quiero descontrolar Y si me ven con los ojos rojos Es porque estuve fumando un poco Es tan pinchada que nunca te va a dejar Voy a tomar, quiero descontrolarme Voy a tomar, para no dejar de alentar Voy a tomar, quiero descontrolarme Voy a tomar, para no dejar de alentar Seguimos con la palma saurinegra Bien arriba Eso es Con tu perfume a marihuana Vamos, vamos a orinar Vamos, vamos a orinar El olor a vino que tenés Vamos, vamos a orinar Vos sos la hinchada más descontrolada Vamos, vamos a orinar Vamos, vamos a orinar Quiero ver al Madrid toda la vida Yo te hago la guante, vos lo sabes Vos sos mi locura, vos sos mi vida Vamos a orinar Y la gente del depo donde está Y la gente del depo donde está Haciendo palmas ahí, ahí Vamos, vamos a orinar Vamos, vamos a orinar Esta triste cancha no es tu casa Si te vas Esta hinchada loca te va a acompañar Un vino y un paso vamos a festejar Y en nuestra propia cancha La vuelta vamos a dar No te lo digo dos Te repito tres Llévate a vigilar Déjate a correr La ciudad te salvó Porque vos sos cagón En un patrullero a casa te llevó Te vamos a invitar a la inauguración Y en nuestra cancha te vamos a dar Te vamos a invitar Te vamos a invitar Y te vamos a dar Si te vas Si te vas Esta hinchada loca te va a acompañar Con un vino y un vaso Vamos a festejar Y en nuestra propia cancha La vuelta vamos a dar Dice así No te lo digo dos Te repito tres Llévate a vigilar Te echaste a correr La ciudad te salvó Porque vos sos cagón Y en un patrullero a casa te llevó Te vamos a invitar a la inauguración Nuestra cancha te vamos a dar Nuestra cancha te vamos a dar Te lo digo dos Y te repito tres Llévate a vigilar Te echaste a correr La ciudad te salvó Porque vos sos cagón Y en un patrullero a casa te llevó Te vamos a invitar a la inauguración Nuestra cancha te vamos a dar Nuestra cancha te vamos a dar Te vamos a dar Te vamos a dar Y seguimos con las palmas Es de la banda Es de la banda Es de la banda Nunca dos, te cumplo vigilar, gritarme el error Si con la gota vos te refugias, tan tarde un crédito va a cobrar Vamos, vamos a Uribe Vamos, vamos a Uribe Vamos, vamos a Uribe Vamos, vamos a Uribe Me faltamos todos y me te quedé bien claro y sabré Que la única hinchada es la Uribe Con la gota nos pueden parar, tan tarde un crédito va a cobrar Vamos, vamos a Uribe Vamos, vamos a Uribe Para que baile todo el auto y negro Para que baile todo el auto y negro Y tú se han dejado con Zeus Para que baile todo el auto y negro Y se es Estoy relajado, estoy cantando, aferrado al alambrado Vamos Madrid, te vengo a alentar No me cabe otra bandera, que no sea la orinegra Hasta la oscura, no la puedo controlar Me pongo repita de tanto fumar Mientras el chiquito que viene y que va La chuta caliente lo viene a barbear Enfríate gorra que vos también vas a corar Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir Porque de esta cancha no van a salir Todos los hinchas del Madrid Estoy re loco, estoy cantando, aferrado al alambrado Vamos Madrid, te vengo a alentar No me cabe otra bandera, que no sea la ori negra A esta locura, no la puedo controlar, me pongo repila de tanto fumar Entra sin vinito, que viene, que va, la chuta caliente lo viene a barrear Enfría, te gorra, que vos también vas a corar Pelot, Luis, Chano, Cachito, Patón, Baja de Pedro Cerro de punta, eh Te cantamos a la hinchada, visitante Prepárense para morir, porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir, porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir, porque de esta cancha no van a salir Prepárense para morir, porque de esta cancha no van a salir No sale un garancho Miren el centro, ahí está el trocar Gol, gol Gol, gol Gol de Madrid Gol de Bolsidia Miren el centro de la izquierda Durbió la defensa de Brown Se quedaron mirando en el área Carolo, no perdona De la guerra La guerra Gracias. 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 Estas son las canciones de batalla del Deportivo Madrid. Aurinegro, sos mi locura. Estoy re loco, estoy cantando. Estoy re loco, estoy cantando. ¡Nori, pato, canona! ¡Las palmas de los hinchas del Madrid, ven arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!